Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Wilax.p. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión, tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Wilax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno, lunes dieciocho, minutos después de las once, solo por Wilax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína. Hoy en Milagros Leyva Entrevista, en exclusiva, que une a la fiscal Patricia Benavides, Rosa María Palacios y Rafael Vela. Hoy, nuevas declaraciones que sorprenderán a más de uno. Estamos en declaración testimonial. ¿Ante de la espinosa? El despacho del doctor Villena, Fiscalía de la Nación. Gracias por decirle a la Nación. El doctor Villena está ingresando, entonces. Sigue cantando. ¡Filosofo! Milagros Leyva Entrevista, llega gracias a Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Sordera, experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Llegó el momento de tener tu carro nuevo. ¿En dónde? En Expomotor de Plaza Norte y Moldel Sur. Con ustedes, la Kia C. Esta unidad tiene una pantalla de 8.5. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leyva Entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Wilax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Wilax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Sumilar Osleiva. Hoy es una noche bastante complicada en el Congreso. En este momento vamos a entrar en vivo porque ahí está nuestro compañero Ronald Aparicio. Se ha inhabilitado, ¿no es cierto? A la señora Inés Tello, que pensó que tenía corona, ¿no? Inés Tello, incluso en su defensa, dijo que ella es una persona honesta, qué sé yo, y que al contrario, era como casi una afrenta a las personas de la tercera edad, ¿no? Que pueden seguir trabajando y pueden seguir siendo útiles. A ver, Inés Tello acaba de ser inhabilitada por 67 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones. Lo que le tenemos que decir al señor Inés Tello, sobre todo los que tenemos a varios personajes de la tercera edad en nuestro entorno, a varias personas, es que todos en el Perú, todos los abuelos y los padres mayores que tienen lucidez, que tienen capacidad profesional y un largo etcétera, les habría encantado seguir trabajando más allá de los 75 años. Todos, señora Inés Tello. Y usted no tiene corona. Y nuestros impuestos no pueden servir para pagar el honorario de gente con corona. Lo lamento. No tengo nada en contra suya. Es más, me parece que ha hecho muy bien en su carrera tener tanta edad y seguir vigente, pero se tiene que ir a su casa. Cuando es la edad de jubilación, y acá no vale interpretación, como han dicho los señores de la Junta Nacional de Justicia, la ley es para todos, porque si todos somos iguales ante la ley, entonces no hay nada más que contar. ¿Qué ha pasado? Que se le ha inhabilitado a ella, pero luego ha empezado un pan con mango, ¿no? Una suerte de escándalo verdadero de negociación por encima, debajo, dentro de las oficinas, fuera de las oficinas, cuando siguió la votación. Entonces, no se alcanzaron los votos para recomendar la inhabilitación de Aldo Vázquez. Aldo Vázquez, que un poco más, era el cuco, ¿no? El Perú se iba a caer, se inhabilitaron a la Junta Nacional de Justicia, hizo un road show mediático impresionante, pero por supuesto no acepta entrevistas con periodistas incómodos, que le vamos a repreguntar. Hoy día hasta decían, escúchenme, UGAS, el ex procurador UGAS, se atrevió a decir que, ¡ay, cuidado, ah, que hasta les pueden quitar la visa y el ingreso a Estados Unidos! Ya no, de todo ha pasado hoy día. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que Aldo Vázquez no se lograron los votos para inhabilitarlo. No es cierto, solo logró 65, se voltearon dos, y entonces la señora Patricia Juárez tuitea y también Fernando Rospigliosi. ¿Y qué dice Patricia Juárez? Dice, tenemos, creo que el tuit, Rolo, para que la gente entienda, dice, ¿qué hace Sosimo Huarcaia, asesor de la PCM y el asesor de la Presidencia de la República, en este momento, en el Congreso, cabildeando, escúchenme, cabildeando los votos de la Junta Nacional de Justicia sin ningún rubor? Esto es una grosera intromisión en las facultades exclusivas del Congreso. Eso dice Patricia Juárez y luego Fernando Rospigliosi dice, en este momento, cuando estábamos votando la sanción a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay tres asesores de la PCM y uno de Palacio, hablando con congresistas en una sala contigua. Yo les voy a contar por qué ha sucedido esto. Pero, como ha sido un escándalo, se ha votado la reconsideración. Y en este momento estamos en eso, ¿verdad? Vamos, se inhabilita, claro, porque ha sido demasiado escandaloso, a ver, bueno, no sé si le dice el inhabilita o no, nuestro compañero Ronald, que está en el hemiciclo, él tiene todos los detalles, pero se está votando la reconsideración para ver si se inhabilita o no a Aldo Vázquez. Porque, demasiado vergonzoso que la PCM mande a su coordinador con el Parlamento, ¿a qué? ¿Qué granjeaba Dina Boluarte? Voy a preguntarle, ¿qué está ofreciendo, señora Presidenta? ¿Qué es lo que le aterra? La denuncia constitucional, Otárola. Escúchenme, este sócimo era el brazo derecho de Otárola. ¿O no? Alberto Otárola, no está buscando gatos, ¿ah? De ninguna manera, Otárola no es ningún tonto, pero vamos a escuchar lo que está ocurriendo en el Parlamento. Ronald, te escuchamos con atención. Hola, Milagros, buenas noches. Efectivamente, en estos momentos ya se está votando esta reconsideración que ha sido admitida. Es decir, la votación queda a foja cero en el caso de Aldo Vázquez. Solo se alcanzaron 65 votos en la primera votación y, bueno, se ha presentado una reconsideración, ya ha sido aprobada y en estos momentos ya se está votando. Vamos a ver el tablero. Recordemos que dos parlamentarios inclinaron prácticamente la balanza. Hablamos de Jorge Martí Corena y de la congresista María Acuña. Vamos a ver el tablero. Está en proceso de votación. Recordemos que esta reconsideración fue presentada por el congresista Isaac Mita. Él es parlamentario de Fuerza Popular. Hay tensión en el Parlamento. Lo que podemos ver es que todos están muy atentos de esta votación que se está realizando. Aldo Vázquez podría ser en estos momentos, en breve, podría ser inhabilitado por 10 años de ejercer la función pública y justamente por permitir que una integrante de la Junta Nacional de Justicia permanezca en el cargo por haber sobrepasado el límite de edad. En estos momentos se está votando, se está votando en estos momentos. En unos minutos ya se va a cerrar la votación y veremos si efectivamente se aprueba o no. Vamos a escuchar al presidente del Congreso en estos momentos. 62 señores congresistas en contra, 22, abstenciones 1, más. Padilla, Olivos, Tudela, Calle Lobatón y Zeta. 67 a favor. Se ha aprobado en estos momentos esta inhabilitación. Aldo Vázquez se va a su casa. Él ya no es integrante de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido inhabilitado con 67 votos a favor. En una reconsideración ya terminó esta acusación e inhabilitación en contra de Aldo Vázquez. Milagros. Bueno, estamos escuchando lo que está pasando en el Parlamento. Gracias, Ronald. Por supuesto, seguimos enlazados contigo en cualquier momento. Eso le pasa, me van a perdonar, pero esto es demasiado serio. Ustedes tienen que recordar y hacer memoria. De verdad, en mi humilde opinión, a mí esto no me da ni risa ni gracia, pero la Junta Nacional de Justicia, que por supuesto el señor Aldo Vázquez ha hecho un road show mediático tratando de salvar su puesto, él no lo hizo, nunca se paró, no abrió la boca, no hizo, no fue a todos los medios, a las radios, a los canales, para decir cómo es posible, señores, que un presidente de la República se reúna con dos fiscales que están investigando los cuellos blancos en su casa. Porque Vizcarra se reunió, ¿con quién? Con Sandra Castro y con Rocío Sánchez en su casa. ¿Alguno de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia abrió la boca? No, ¿cómo es posible que cuando Quique Montenegro demostró que los diplomados, los diplomas de LibreJur, podrían ser truchos, porque él mismo se los había comprado, y que Zoraida Ábalos tenía más que un gato encerrado en su CV. ¿Alguna vez ustedes escucharon a la señora Tello, al señor Vázquez, a todos los integrantes de la Junta, pegar el grito en el cielo y decir, un momentito, un momentito, un fiscal de la Nación tiene que ser intachable, ¿y cómo es posible que es esto? ¡Jamás! Entonces, claro, ellos ahora le cortaron la cabeza a la señora Benavides, según la propia fiscal Espinoza, Adelia Espinoza, con información incipiente, incipiente de FICOB, y le cortaron la cabeza. Perfecto, es una votación express y todo lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el Congreso, haciendo control, dice, un momentito, Inesteyo tiene más de 75 años y ella no puede estar. Hoy día vamos a entrevistar al doctor Aníbal Quiroga. Pero todo este escándalo es porque Dina Boluarte y la PCM del actual ministro Gustavo Adrián Sen, que se acaba de sentar, ¿ok? Gustavo Adrián Sen se acaba de sentar. Pero Otárola ha estado muy pendiente de todo esto y ha hecho bien el noticiero. Hace unos minutos han recordado cómo Dina Boluarte prácticamente recomendaba al Congreso no inhabilitar a la Junta. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque Dina Boluarte y Alberto Otárola tienen una espada demasiado fea, que es la denuncia constitucional por homicidio por omisión. Y entonces, ¿qué les conviene? Seguir manteniendo a esta Junta que le cortó la cabeza a la señora Benavides. La señora Benavides va a poder volver a ser fiscal de la Nación. Permítanme recontra megadudarlo. Pero los fiscales supremos pueden seguir en sus puestos. También permítanme megadudarlo. Y los señores de la Junta Nacional de Justicia merecen estar en su puesto. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero ya fue inhabilitada Tello y ahora ha sido inhabilitado Vázquez. Y hay más reconsideraciones. Entonces, ah, escándalo, sí pues. ¿Para qué rayos se mete el coordinador de la PCM a cabildear? ¿A cuánto de qué? ¿Qué le estaban ofreciendo? ¿Obras? Ay, no sé. Todo esto me da náuseas porque todos ellos buscan sus cuotas por todos. Y al final, ¿qué está haciendo? Los de la Junta, ¿no nos decían que los extraterrestres iban a venir un poco más a achicharrarnos a todos si los sacamos tan intocables se creen? De verdad, todo esto es vergonzoso, es horrible lo que está pasando. Y el señor Vázquez, ojalá algún día, dé un road show mediático para explicarnos por qué nunca le pareció grave que Vizcarra, siendo presidente de la República, se reuniera con dos fiscales neurálgicas que investigaban todo lo de los cuellos blancos. Vamos a ver. Ojalá, lo dudo. Ahora, ¿tengo que ir a la pausa ya, Rolo? Ah, por favor. Ya, entonces va a venir más reconsideraciones, Rolo. Vamos a ir poco a poco. Nosotros vamos a estar contándoles todo lo que está pasando en el Parlamento. ¿Vale? Pero ahora hay cosas más graves. Entonces, resulta que Jaime Villanueva, el asesor de la señora exfiscal suspendida, Patricia Benavides, sigue contando y cantando todo lo que sabe. ¿No? Hoy día, de hecho, lo han encontrado en el centro de Lima. ¿Podemos ver eso, Rolo, cuando Kenneth, no? Kenneth Vargas lo encuentra en un restaurante en el centro de Lima y ahí están las imágenes y le pide, bueno, pues le hace muchas preguntas y él, mudo. En silencio absoluto está el personaje que está a su costado, es el doctor Capuñá y es su abogado defensor. Vamos a ver. Señor Villanueva, ¿cómo está? Bueno, por fin, Perú puede escucharlo un poco. Por favor, puede decirnos, bueno, qué ha pasado con esta crisis, qué puede decirnos sobre la fiscalía, qué está haciendo por acá. ¿Usted es obvio? Declaraciones, sí. Sí, pero no está declarando por el momento. Pero por lo menos queremos saber. Doctor, ¿cuál es su nombre? En realidad, hemos visto que hay cosas que concuerdan con la verdad y seguramente usted cree que es verdad o no, es el Ministerio Público. Justamente, queremos saber qué implicancias hay que... Claro, porque se ha exaltado una guerra en la fiscalía gracias a sus declaraciones. Claro, nada se sabía hasta que usted está contando esta aparentemente verdad, ¿no? O Tarola le dijo saludos al filósofo. Le mandaba saludos. ¿Qué le diría usted ahora con O Tarola? Ya, el señor O Tarola dará las declaraciones de correspondencia. ¿Le mandó saludos? Bueno, él sabrá quién le manda saludos y los motivos. Señor Mirando, entonces, ¿usted no está dispuesto a conversar? Levar a cabo el Ministerio Público. ¿Va a guardar silencio? El señor da su declaración, el Ministerio Público corrobora lo que corresponde. Porque el señor, mirando, usted, ante la fiscalía, ante la fiscalía de El Espinoza, ante Barreto, sí está hablando mucho. Pero ahora guarda silencio. ¿Está dando sus declaraciones? ¿Está cantando o está declarando? Oscar, bueno, lo ves como cantante, es un artista, ¿no? Es una persona cometida en una investigación y está dando una versión de los hechos que es materia de corroboración por parte del Ministerio Público. ¿Qué diligencia van a hacer ahorita? Propias de su, como consecuencia de la declaración. Estamos en declaración testimonial. ¿Ante de El Espinoza? El despacho del doctor Villena, Fiscalía de la Nación. Gracias por la Nación. El doctor Villena está ingresando, entonces. Ingresando vía nueva. Lo hemos ubicado en una manera muy contundente y, verdaderamente, en un ministerio que podría decir por la parte de la Nación. Bueno, muy bien, Kenneth, insistiendo, insistiendo, como debe hacer un periodista. El señor Jaime Villanueva, mudo, callado y, obviamente, el que sale y dice algo es su abogado, el doctor Capuñay. Ustedes los han visto, él, bueno, hay que decirlo, ¿no? Villanueva ha desatado un terremoto grado 9, yo diría hasta más, en el Ministerio Público. Y les dije, ah, y es bien importante lo que dice, está en declaraciones testimoniales ante el fiscal de la Nación Villena, por supuesto, ante también, cuando seguramente lo solicita, la fiscal de Elia Espinosa. Y hoy día también les voy a contar todo lo que me he enterado de Avia, ¿ok? Avia fue el que desató este terremoto, el fiscal Avia, porque en su papel, buen papel, permitió que el señor se explayara. Entonces, yo les conté hace tiempo que Jaime Villanueva dijo en un momento, en una de las declaraciones, que él tenía, no sé, voy a parafrasear todo, pero de alguna manera tenía que contarlo todo, porque él amaba el Perú, porque entendía que habían hecho mal, ¿no? Y estaba contando lo que él sabía, ¿correcto? Y entonces, ¿por qué es importante que ustedes y los periodistas y toda la sociedad nos enteremos qué rayos pasaba en el Ministerio Público? Porque son los fiscales los que perciben el delito. Son los fiscales los que deciden ir al archivo, ir a la colaboración, ir a la delación premiada. Son ellos, y por supuesto que muchas veces nos hemos preguntado por qué los juicios duran tantos años, cinco, diez, siete años, no sé, lo que quieran. Entonces, yo sé, yo sé que, porque además me lo dicen mis fuentes, ¿no? Que andan demasiado mega preocupados y no sé, ya, pues, querrán saber quién, quién es, perdón, Rolo, ah, quién nos está, no, pensé que me estabas diciendo, vamos a la pausa. Dame unos minutos, Rolo, porque esto es muy importante. ¿Quién nos está pasando información? Bueno, así me pongan una pistola en la cabeza, ya les dije que no lo voy a decir. Y entonces voy a proteger a mi fuente y yo voy a contar todo lo que estoy leyendo, ¿correcto? Todo lo que me estoy enterando. Y en el Ministerio Público están hartos, están asqueados, no pueden ni siquiera creer todo lo que saben, todo lo que han escuchado, todo lo que los fantasmas de los pasadizos van contando. Y la señora Rosa Palacios, la señora Rosa María Palacios, hoy día se ha puesto demasiado nerviosa. Incluso nosotros, porque somos periodistas y porque creemos en los descargos, cosa en los que ella no cree, ella solo ataca, ella nunca llama al que ataca. Ella ha tuiteado y ha tratado de parchar algo que nosotros nos hemos enterado. Rosa Palacios siempre se ha vendido como la sacrosanta, la sabelotodo. Yo y nadie más que yo sé, yo doy luz verde a todo, ¿no es cierto? Ella tiene un programa que se llama Sin Guión, donde ella explica el teje y maneje de todo lo judicial y de todo lo que pasa en nuestro país. Y está bien, ¿no? Que ella tenga sus propios programas y que ella explique las cosas. Está bien también que se reúna con un fiscal de la nación al que considera su fuente, o con un ministro y con todo lo que ustedes quieran. Lo que está mal es que ella pida favores. No lo digo yo. ¿Quién lo ha dicho, Rosa Palacios? Lo ha dicho quien estuvo en la reunión. Porque hubo una reunión, ¿verdad? En los tres primeros meses les he contado, yo les he dicho además que voy a contar todo lo que me voy enterando de los periodistas. Yo a ella, perdónenme, y siempre lo he dicho, yo no la considero periodista. Un periodista no hace lo que ella hace. Un periodista va donde una fuente, sí. Y quiere tener mucha información, sí. Pero no va a pedir un favor. O sea, no aprovecha el pánico y pide un favor. ¿Qué es lo que sabemos hoy? Que en los tres primeros meses de la gestión de la señora Patricia Benavides, se reunieron en el Ministerio Público, se habrían reunido en el Ministerio Público, la señora fiscal de la nación, hoy suspendida, Jaime Villanueva, el asesor, y la señora Rosa María Palacios, llamada, por supuesto, porque es considerada una lideresa, líder, como quieran llamar, de opinión. Y porque, bueno, pues, porque ustedes ya saben todo lo que ella dice. Ella decide si las agendas son o no de Nadine, ¿no? La letra no es de Nadine. Ella decide si hay o no indulto. Ella decide si PPK se queda o no. Ella era, además, la que le hizo una suerte de media training a PPK. Ella es la que decide cómo se parte el jamón en el Perú, ¿correcto? Bueno, entonces, como ella es todopoderosa, la llamaron. Y resulta que, por supuesto, lo que se ha contado y lo que se ha dicho es que hubo una exposición de lo que iba a ser el gobierno de la señora Benavides, y ella aprovechó el pánico y le pidió, entre otras cosas, archivar la denuncia que tiene su gran amigo Pedro Salinas. Eso es lo que sabemos. O sea, y esto es demasiado, ¿qué hace un líder de opinión pidiendo favores? ¿Archivos? ¿De cuándo acá un abogado, porque ella es abogada y ella sabe todo, ella explicaba, ¿no?, por qué tenía que ser archivada la denuncia de Pedro Salinas en el tema de Chizac, hoy día les voy a refrescar la memoria, por qué ella tenía que decir que se tenía que archivar, y por qué rayos le tenía que pedir al fiscal de la Nación, que en este caso se llamaba Patricia Benavides. Bueno, esto no lo decimos nosotros, esto se ha contado en el Ministerio Público, y esto es lo que le hemos preguntado a la señora Palacios, porque sí somos periodistas y porque sí creemos en los descargos. Luego vamos a analizar sus reacciones y sus descargos, pero primero la primera parte de la información que hemos logrado, lo que viene después ya que todos se caigan de espaldas. Primero, Laura Muñoz, una muy buena periodista, miembro de este equipo, por supuesto que la llamó. Esto es lo que le contestó. Buenas tardes, doctora Rosa María. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Laura Muñoz, periodista. ¿De qué medio, por favor? De Milagros Leiva, de Willax Televisión. ¿Qué desea, señorita? ¿Qué tal? Quisiera hacerle una consulta. Si Jaime Villanueva fue a su casa y le dio la denuncia constitucional que presentó la exfiscal Patricia Benavides contra Pedro Castillo. ¿No? ¿A mi casa? Sí. ¿No fue a su casa Jaime Villanueva a entregarle unos documentos? Que yo los haya recibido, no, señorita. Él nunca ha ido a su casa, entonces. Que yo haya estado presente, no lo creo, no lo recuerdo. Pero en su casa nunca le indicaron quizás que recibieron algún documento o un sobre que él había dejado. El señor ha intercambiado por chat varios documentos conmigo, que yo los he hecho públicos. Por intercambio de WhatsApp. ¿Y no recuerda puntualmente respecto a la denuncia que presentó la exfiscal de la Nación en contra del expresidente Pedro Castillo? No, señorita, pero podría... Yo tengo todo el chat, lo tengo con él. Le comento esto porque Jaime Villanueva, en su última declaración ante la Fiscalía, ha mencionado que le llevó a usted ese documento a su casa, en Miraflores. No es posible, es posible que lo haya mandado por WhatsApp. Ok, pero él no personalmente fue a su vivienda. No lo recuerdo en mi casa, sentado en mi sala, no, pero puede haber dejado una copia. Pero yo lo que recuerdo es que él mandaba documentos por WhatsApp. Ok, pero no descarta de que en algún momento él haya dejado algún documento en su vivienda. Señorita, no lo recuerdo... Si lo descarto, pues no lo recuerdo en la puerta de mi casa, para nada. Entonces, ¿por qué Jaime Villanueva diría eso? En todo caso, ¿qué le podría decir usted? Déjeme revisar el WhatsApp, a ver si me lo mandó por WhatsApp. Entonces, no podría afirmar ni negar que quizás él haya ido a su vivienda. Señorita, cuando me cite la Fiscalía, veré si le llevo el WhatsApp a la señora Fiscal, si este asunto es tan relevante. No descarta que él haya llevado algún documento sobre su vivienda. Señora, no me acuerdo de qué documento me está hablando. Acá, a mi casa, el señor Villanueva, que yo recuerde, no lo he visto nunca. Que me haya mandado documentos por WhatsApp, sí, el señor le mandaba documentos a todos los periodistas. Muy interesante lo que dice y ahora lo vamos a desglosar. Por favor, Rolo, ¿puedes poner en pantalla lo que dice Rosa María Palacios en su tuit después de que Laura Muñoz la llama? Acabo de recibir una llamada de la producción de Milagros Leyva, dice la señora Palacios, diciendo que tienen un testimonio de Jaime Villanueva contra mí. Nunca lo dijo Laura, sí, bueno, pero ella no. Pero no me indican qué delito se me imputa. No sabía que se le estaba imputando delitos, señora Palacios. ¿Por qué se adelanta? ¿Por qué empieza a hablar de delitos? No entiendo. Ah, bueno, ella es abogada. Ella sabe todo y ella seguramente mañana lo explicará. No me indican qué delito se me imputa, salvo el de recibir sus ayudas, memorias por WhatsApp, de lo que me declaro culpable. Recibir ayudas, memorias, información por WhatsApp no es delito, evidentemente. Y no estamos hablando de eso. Lamento aguar la primicia, pero del personaje ya lo conté todo en mi programa hace tiempo. Parece que en Willax ya se aburrieron de hacer rating con Gustavo Gorriti y van por otros. Periodismo de periodistas es la especialidad de la casa. Me cuentan, me cuentan, porque nunca lo veo y no pienso hacer excepciones. A ver, en primer lugar, yo siempre voy a decir que ladrón cree que todos son de su condición. Ella y Gustavo Gorriti tuvieron la osadía de decir que en este programa pisamos acelerador para informar sobre Gorriti porque nosotros sabíamos que tenía cáncer. Mentirosa. Punto uno. No es así. Hacemos periodismo de periodistas negativo. Usted no es periodista. ¿Correcto? Entonces, no se imponga un oficio noble porque usted no lo es. Tercero. Periodismo de periodistas es decir, bueno, ¿no? Fulanito hizo mal la entrevista. Zutanito, qué mala tu primicia. ¿Qué lo hacen? Se burlan. ¿Qué sé yo? A mí eso me aburre. Yo siempre digo que el sol sale para todos y siempre celebro cuando mis colegas tienen primicias. Pero eso no es periodismo de periodistas, señora Palacios. Primero, esto es una declaración. Entonces, ¿usted no recuerda que Jaime Villanueva fue a su casa? Que yo recuerdo. ¿Usted no recuerda quién va a su casa? Segundo, voy a hacerle varias preguntas. El programa que usted tiene o cuando hace su programa, el sin guión, cuando aparece ella con un backing, que creo que es su biblioteca. ¿Esa es su oficina? ¿Es su oficina? ¿Esa oficina está en su casa? ¿Es su casa o está separado? Porque lo que sabemos es que Jaime Villanueva fue a su oficina, pero es bien viva, pues, porque ella es abogada. Yo no lo he visto en la sala de mi casa. Nosotros no hemos dicho que lo haya visto en la sala de su casa. No se adelante. Está tejiendo su estrategia, imagino. Pero aquí es lo importante. ¿Es verdad o no que Jaime Villanueva le llevó a usted, señora Palacios, la denuncia constitucional que la señora Benavides había hecho contra Pedro Castillo? ¿Es verdad o no? Pregunta cerrada. ¿Verdadero o falso? Ella está hablando, Rolo, de información por WhatsApp, ayudas memorias. No, no estamos hablando de ayudas memorias por WhatsApp. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo presencial. Y es grave, es muy grave, lo lamento. Un fiscal de la nación, llámese Villenas, Benavides, Sánchez, quien sea, no puede llevar su denuncia constitucional ni mandarla para la aprobación, desaprobación, opinión, argumentación de nadie. Salvo, imagino, bueno, y hoy día el doctor Quiroga me lo explicará mejor, porque yo no soy abogada, pues, de su equipo que ha trabajado y ha investigado. Entonces, aquí la pregunta es puntual. ¿Fue o no, tengo que leer, porque si no, ¿cómo haríamos, no? ¿Fue o no Jaime Villanueva a su casa que queda en Arica? ¿A su oficina fue? ¿Usted le llevó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo? Es más, ¿cómo que no va a recordar usted? Usted tiene que recordar, porque leer la denuncia constitucional contra Pedro Castillo no es moco de pavo. De ninguna manera ya hubiéramos querido todos los periodistas tener por anticipado una denuncia constitucional. ¿Qué habríamos hecho los verdaderos periodistas? Los periodistas. Lo habríamos contado, comentado, informado. Oh, Dios, se habría filtrado, ¿no? Pero en este caso se habla de que Jaime Villanueva se la lleva para que usted la revise y dé su opinión al respecto. Ah, no, agárrate, Catalina. ¿Cómo que usted va a dar opiniones al respecto? ¿Qué otras opiniones ha dado al respecto? ¿Lo ha hecho solo con Benavides? ¿Lo ha hecho con Pablo Sánchez? ¿Lo ha hecho con Zoraida Ábalos? Villena, Jaime Villena, ¿se va a atrever a investigar esto? Porque usted lo sabe, ¿verdad, Fiscal Villena? O no lo sabe. Y algo más grave. Lo que se sabe es que ella tenía que revisarla, por eso era presencial, no podía ser por WhatsApp. Toma, lee, revisa, opina. ¿Qué te parece, Rosa? ¿Estás de acuerdo? Porque eres la sacrosanta, eres la que corta el jamón en el Perú. Eres la que dice si las letras de Nadine, si la letra es de Nadine o no en la agenda. Eres la que dice si Alberto Fujimori sale o no. Eres la que decide todo. Y entonces, claro, te tengo que preguntar, ¿qué piensas, Rosa, de la denuncia contra Pedro Castillo? ¿Esto es verdad, señora Patricia Benavides? ¿Esto es verdad, señora Rosa Palacios? O sea, usted daba su opinión. ¿Es conforme? ¿Es conforme? ¿En serio? Ah, y entonces ahora entiendo que cuando a ella le conviene, es que eso es lo grave. Porque ella es una operadora, en mi opinión. Y hay varios que fungen de periodistas que son operadores. Entonces, cuando me conviene, que bien, Benavides, ¿no? Por supuesto, ¿qué tal denuncia que te has mandado? Aplausos para Benavides, que se ha atrevido. Ah, no, pero cuando no me conviene, hay que votarla. Ay, qué horror. Jaime Villanueva sigue cantando. Eso, decía ella. ¿Quieren escuchar? Aquí está. Ok, pero nunca se reunió con él. Sí me reuní con él y con la fiscal de la Nación. Lo he contado en mi programa. Claro. ¿Y esa reunión, a solicitud de quién? ¿De ella o de usted? De él. De él y del entorno, de las personas de prensa, de la señora Patricia Benavides. Ellos me pidieron una reunión. Y en esa reunión, ¿usted le pidió que archiven el caso que tenía Pedro Salinas en la fiscalía? ¿Perdón? En esa reunión que usted tuvo con la exfiscal, ¿usted le pidió que archivara el caso que tenía el señor Pedro Salinas? Señorita, en esa reunión hablamos, en la oficina de la señora fiscal de la Nación, de todos los casos que había en ese momento de malas prácticas dentro de la fiscalía. Entonces, ¿usted le tocó el tema del caso de Pedro Salinas? Yo lo que dije, había habido un allanamiento a las 4 de la mañana a la casa de un periodista, sin que hubiera causa probable. Entonces, usted... ¿Cuál es una falta grave para un fiscal? ¿Usted le hizo como un resumen de los casos que para usted le merecía importante? De los que me parecían realmente escandalosos, como por ejemplo ese. Y el fiscal de la Nación señaló que sí, efectivamente, habían casos que tenían que revisarse, que claro, que habían abusos. Todos los abusos a la prensa que hay. ¿Y no le pidió que archivara entonces, así puntualmente, que archive el caso que tenía el señor Pedro Salinas? ¿Que active? Archive, archive, archive. No, señorita, si no le tocaba ahí archivarlo, ¿cómo le va a pedir eso a ella? Le indico porque... Si cada Nación no tiene nada que ver con el caso de Pedro Salinas. Le indico porque esta declaración también la ha brindado el señor Jaime Villanueva. Le indico pues, yo lo que le he dicho es que son una vergüenza para la fiscalía, pero la fiscal de la Nación no puede hacer nada, porque no le toca llevarlos a ella. No, claro, pero como autoridad, ella tenía, como autoridad, y como Jaime Villanueva, usted sabe hoy en día, se conocía con tantos fiscales y tenía llegado con muchos personajes, tanto políticos como públicos. Yo no tengo contactos en la fiscalía, señorita, porque yo no litigo. Pero Jaime Villanueva era un contacto. Y Jaime Villanueva no es abogado. Pero era un contacto en la fiscalía. Era la última persona con la que hablaría de TEMP de Derecho. Pero era un contacto en la fiscalía. No, yo no tenía ningún contacto con la fiscalía. El señor me llamaba a filtrarme información cuando le provocaba hacerlo. ¡Guau! ¡Qué suerte, Rosa! Te filtraba información cuando le daba la gana de hacerlo. ¡Qué interesante! Pero hay, a ver, o sea, que usted fue y le dijo todos los abusos, ¿no? ¿Y por qué se lo decía la fiscalía de la Nación si no tiene nada que ver? Si usted no litiga. ¿Por qué le hablaba de Pedro? En verdad no le pidió archivar el caso de Pedro porque es un verdadero escándalo, qué horror, ta, 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 ¿no? Porque Pedro Salinas luego ha dicho en una entrevista, ¿qué ha dicho Pedro Salinas? Sí, pues que a ese fiscal había le sacaron la mierda, así lo ha dicho, perdón por la palabra, en IDL. Porque cómo se atrevió a allanarme a mí que soy Pedro Salinas. Porque claro, a ella le preocupa la hora, pero nunca le preocupó la hora del allanamiento de Alan García, ¿verdad, Rosa Palacios? Ah, no, pongámonos en el, o sea, si te preocupa la hora, que te preocupe con todos, no con tus enemigos. Pero hay más, no saben todo lo que me estoy enterando. Qué grave, qué grave, señores, que vaya, ah, ¿y cuál era el problema con Pedro Salinas? Pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Primero, no dice Pedro que le iban a sacar la M al fiscal Avia. El fiscal Avia, ¿saben quién es? Al fiscal Avia lo sacaron. Pero luego el fiscal Avia, para pena de todos ellos, fue el fiscal adjunto de la doctora Delia Espinosa, que cuando Jaime Villanueva empieza a contar, no le dice, no al lugar, impertinente, no, 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 no. Yo hasta puedo imaginar la cara de Avia. Dice, a ver, siga contando, ¿cómo es esto? Y así nos enteramos de Pablo Sánchez, de Gustavo Orriti y un largo etcétera. ¿Hay más? ¡Claro que hay más! Yo estoy convencidísima que Rosa Palacios está viendo este programa. Vamos a ir a la pausa, Rosa, y vamos a seguir contando todo lo que nos hemos enterado. ¿Rafael Vela tiene vela en el entierro de Avia? Aparentemente sí, pero todo tiene que ver con el celular de Yaneta Lavera. Y Pedro Salinas lo ha explicado muy bien, claro, con grosería y todo. No importa. Pedro, por supuesto, que lo he intentado entrevistar, pero ustedes ya saben cómo todo ese clan nos insulta y nos dice la vela verde. Yo solo estoy buscando la verdad sobre lo que pasó en ese caso y sobre lo que hicieron con el fiscal Avia y sobre lo que hicieron con el celular de Yaneta Lavera. En el camino me estoy enterando de todas estas atribuciones de la señora abogada Rosa Palacios, que dice que no tiene fuentes en el misterio público, pero una vez que está sentada frente a la fiscal de la Nación, ¡ah, no! Ahí le pasa revista de todo lo que ella considera impropio, escándalo, abusivo, y un largo etcétera. Pero lo que le hicieron a García no te pareció abusivo. ¿No, Rosa? Vamos a ir a la pausa. Sordera, ¿escuchas una cosa por otra? ¿Súbes el volumen de la radio o del televisor? Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. En Sandblanc audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas son al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Voy a ir a la pausa y les cuento que en el Congreso están pidiendo la re, 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 reconsideración de la votación de Aldo Vázquez. Somos una república bananera hace rato. Tanto que Vizcarra dice que va a ser el candidato del 2026. Ya venimos. ¿Quieres un auto? ¿Crédito vehicular? Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50 pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes. Tus noches son de opinión. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Vamos a continuar con el programa. Pero antes, Costa Mar Travel extiende sus días de atención y abre sus puertas al público todos los domingos desde el mes de marzo. Usted puede visitar las oficinas de Miraflores, de Surquillo y de La Molina en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Puede también llamar al 616-7777 o ingresar a costamar.com. Si usted piensa viajar, tiene que pensar en costamar. Bueno, entonces le voy a dar la bienvenida al doctor Aníbal Quiroga. Tenemos que ver todo lo que está pasando en el Congreso. Y él es un buen abogado constitucionalista. Yo le agradezco su presencia. Entonces, le voy a hacer primero unas preguntas sobre lo que nos hemos enterado sobre esta información exclusiva. Estamos que buscamos y buscamos todo lo que está cantando Jaime Villanueva porque a mí me queda claro que hay información que mucha gente no va a querer que se publique. Lo grave de la información que hay sobre Rosa Palacios es que, yo no sé, usted es abogado constitucionalista, explíqueme. ¿No se supone que un fiscal es autónomo y que sólo él, digamos, con su experiencia profesional, con su propia conciencia, etc., hace una denuncia y sólo responde a su propia, a su propia expertisa? O sea, ¿un fiscal de la nación puede poner en consideración de aprobación o lectura, lo que sea, a un abogado o a otro abogado? Explíqueme, por favor. Bueno, en general no. En principio no debería pasar eso porque, digamos, hay dos tipos de autoridades. Las autoridades que funcionan en un órgano colegiado, en donde la suma de las voluntades hace la voluntad del órgano, la sala de la Corte Superior, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, y las autoridades unipersonales, los fiscales son autoridades unipersonales. ¿Y a quién responden los fiscales? A su conciencia. ¿A su conciencia? Lo deciden con su almohada, su conciencia, lo redactan, lo firman y lo presentan. No tienen que estar consultando con nadie fuera del Ministerio Público, peor todavía. Pero, ¿qué ha pasado, doctor Quiroga, y antes de entrar al Congreso en el Ministerio Público? Porque Jaime Villanueva ha dicho prácticamente que Gustavo Gorriti dirigía, eso dice él, ¿no? Falta investigar largo, el caso de los cocteles, ¿no? Jaime Villanueva ha contado de cómo se armó el caso Lavallato, incluso él recomendó a Pérez y un largo etcétera, pero ha hablado de la intromisión de Gustavo Gorriti, ha hablado de un cerco, y hoy sabemos que habla también de la intromisión de Rosa Palacios. ¿Qué hace Rosa Palacios leyendo una denuncia constitucional? ¿Aprobando o desaprobando? Hay gente en general que se desespera por las primicias, ¿no? Pero, digamos, yo no soy abogado penalista, no podría opinar sobre lo que pasa en esos procesos penales. Pero en general lo que yo observé fue que había una lucha intestina por tener injerencia sobre el Ministerio Público. ¿Por manejar información o qué? Por tener injerencia en la vida del Ministerio Público. Y eso explicaría por qué, hay una cosa que hasta ahora no la tengo clara, la doctora Benavides es nombrada con tanta enjundia, y a los seis meses tenía 32 denuncias, y ella misma decía, tengo información de que me quieren suspender. O sea, ella necesitaba un apoyo. O sea, que al principio era inverosímil, pero finalmente ocurrió y está suspendida, ¿no? Entonces, lo que se observaba en el Ministerio Público era una lucha intestina de poderes por tener influencia, ¿no? Y creo que... Pero de agentes externos, no necesariamente del Ministerio Público. De agentes externos del Ministerio Público. Y eso es lo que explicaría por qué ella al principio es nombrada con tanta enjunda y luego es tratada de sacar como que finalmente... Claro, con una recatafila de denuncias y denuncias y denuncias. Ahora, claro, la abogada Palacios dice, ay, a ver un momentito, ella qué tiene que ver, ella no puede ver con el archivamiento de Pedro Salinas, pero es una reunión donde ella dice que además le cuenta todo el rosario de escándalos del Ministerio Público. Una fiscal... No es fece consejera. Él aconseja a la fiscal de acción cuáles son los clases más emblemáticos que hay y le da su opinión de cómo manejarlos, ¿no? Eso es absolutamente impropio. Eso no es una fuente, eso no es una manera de obtener información. ¿Eso qué es? Es querer influir en la vida de una autoridad. Pero entonces, ¿eso qué es? ¿Tráfico de influencias? Si beneficia a alguna persona en particular, sería tráfico de influencias. A ver, en el caso, y mañana lo voy a explicar largo porque me va a faltar tiempo, pero lo que pasó con la investigación de Pedro Salinas y el fiscal Avia, y lo que ha pasado hoy día, Avia ya no está en los interrogatorios, por ejemplo, de Villanueva. Han logrado sacarlo. Salió Pérez, salió B, la pusieron el grito en el cielo, y Avia se esfumó. Y Avia era el que estaba investigando a Pedro Salinas y a Yaneta Lavera. Pero ya, ese es otro tema. Si logran cambiar a un fiscal, si logran sacarlo, esfumarlo, están logrando de alguna manera, no digo acabar con la carrera, pero ponerle cortapisas a un fiscal que solo puede querer hacer su trabajo. Bueno, eso siempre ha pasado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial también. Hay movimientos de ajedrez que hacen que esté en una sala o que salga a la sala, o que esté en un despacho o que salga al despacho. Debería mantenerse una unidad para que una misma autoridad que conoce un tema, siga conociéndolo. Ya, pero ¿así cómo vamos a creer en la justicia? No, es muy difícil. Yo creo que la justicia está bastante herida. No sé si de muerte, pero bastante herida, porque el sistema judicial, digamos, está muy complicado. Ahora, si no fuera por Jaime Villanueva, no nos enteramos de nada de esto. Yo creo que tarde o temprano, de otra manera, nos íbamos a enterar. En el Poder Judicial hay una alta tasa de provisionalidad. En el Ministerio Público están con los problemas que tienen. En la Junta de Justicia, mire lo que ha pasado hoy día. Entonces, la verdad es que el sistema de justicia que se ofrece al país está muy venido a menos. Y a eso le agradezco, doctor, por centrar. Entonces, la Junta Nacional de Justicia está venida a menos. Yo me he preguntado cuando escuchaba a Vázquez, de verdad, de una manera eufórica, defender su puesto de trabajo y defender la no inhabilitación de la Junta. Yo decía, pero yo nunca lo escuché cuando Vizcarra se reunía con las fiscales. Y eso no podía suceder. ¿Cómo un presidente se va a reunir con dos fiscales que tienen una investigación neurálgica o no? Impropio, ¿verdad? Por eso también Vizcarra estaba inhabilitado. Pero, digamos, lo que uno observa, yo he tenido cierta posición de privilegio de observar lo que ha pasado en la Junta, es un doble estándar. Con las mismas declaraciones con las que se suspende la doctora Benavides, no le pasa nada al señor Tomperi, no le pasa nada al señor Ávila, que termina renunciando. El señor Vázquez, digamos, habla y dice que ellos son abanderados de la lucha contra la corrupción y tenían sentado a su costado al señor Ávila. Exacto. Que tuvo que renunciar por sospechas mucho más graves de las que puede tener la doctora Benavides. Ya, pero nuevamente. Pero no le pasa nada, ¿no? Entonces... Pero, doctor Quiroga, nos enteramos nuevamente de esas sospechas gravísimas solo porque había nueva cuenta, que el tráfico fue un terreno. De otra manera iba a salir también. A lo que voy a decir otro tema, ¿no? Hay un doble estándar para mí de las cosas. Ya. A unos se les aplica la solución exprés y a otros se les da mangancha. Por ejemplo, cuando la doctora Benavides, después de pelear el tema durante seis meses y buscar un espacio para su defensa, planteó un amparo, todo el mundo se burló. Entre ellos el señor Vázquez. Sí. Y hoy día tenemos tres amparos de la Junta. Exacto. Y nadie dice nada y nadie se burla de por qué están tratando de paralizarlo del Congreso con un amparo. Cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que el Poder Judicial no puede hacer eso. Ahora, los miembros de la Junta y varios abogados, entre ellos, por ejemplo, el ex procurador José Ugaz, han dicho que esto es un verdadero atentado a la democracia. Bueno, siempre dicen eso. La expresidenta del Tribunal Constitucional a todos les decía es un golpe de Estado. Su frase favorita es que todos lo vean como un golpe de Estado. Hay, digamos, una línea ideológica clara, ¿no? Lo que pasa es que ellos en esa línea, ¿no es cierto?, aparte de manejar el doble sándalo, dicen los éticos somos nosotros, los otros son antiéticos. Todo el que discrepa con ellos es un antiético. Pero la verdad de las cosas es que claramente hay una división ideológica del tema. Por ejemplo, en el caso de la edad de la señora Tello, que es un tema objetivo. Es un hecho, es algo práctico. 75 es un número aritmético. Creemos que la gente se puede interpretar. Lo que hay son interpretaciones gaseosas y hasta ridículas del tema de la edad. Y entonces le hacen decirle a la Constitución lo que no dice. Ahí es donde se dice para ser, es un ente, ¿no? Yo soy, ¿no? Es para acceder. Entrar no es lo mismo que ser. Entonces, si por ejemplo se pide, entre otras cosas, ser peruano de nacimiento y después se demuestra que no es peruano de nacimiento, no, porque ha sido nombrado por 5 años. Juramentó por 5 años. No lo puede estocar, aunque se demuestre que no tiene condiciones para estar en cargo porque no es peruano de nacimiento. Y así por el estilo. Es que como juramentó por 5 años, hay que respetar el mandato. ¿Ah, sí? ¿Y el presidente de la República no jura por 5 años? Y no renuncia, no se muere, no se le vaca y no cumple los 5 años. Entonces, el hecho que yo juramento un cargo por 5 años, no me hace inmune a condiciones esenciales para el cargo. Acá se quiere tapar el sol con un dedo y decir, no, 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 bueno, sí, discriminación por edad, lo que quieran. Pero la administración pública, la gente cesa. Los profesores a los 70 años. ¡Odio! Los funcionarios públicos a los 70 años. Nuestros padres. Los generales a los 60 años. Así es. La gente joven, en la Fuerza Armada sale y se va a su casa. Y se va triste porque quisieran seguir trabajando, pero tienen que cumplir la ley. Los milagros se van con dignidad. Yo he conocido a la doctora Tello, tengo 40 años de abogado, colegiado. En ejercicio. Colegiado y un poquito más en ejercicio, de que era practicante. Y la he conocido a ella, una magistrada reputada. He hablado con ella cuando era jueza de primera instancia. ¿Por qué cree que es la desesperación por quedarte? Por el poder. Yo le quitaría el hierro al tema del dinero. No es el tema del dinero. Por el poder. Porque la Junta de Naciones de Justicia, como el Consejo de la Magistratura, como el Jurado de Honor, o como lo que se llame, siempre que se ha llamado, decide quién es juez y quién es fiscal. Y decide quién ya no es juez y quién no es fiscal. Mira el poder que tiene. En 24 horas suspenden a una fiscal de la nación. Tienen gran poder. Y ese poder se ejerce con fruición, con delicia. Benavides, ¿va a poder volver a ser fiscal de la nación? Así como yo he observado las luchas intestinas por el manejo del Ministerio Público y así como se me dijo, me van a suspender, y yo no creí hasta que pasó, tengo la sensación de que la Junta no iba a parar hasta destituirla. ¿Por qué? Por razones ideológicas, por el control del Ministerio Público. Ahora, ¿por qué la desesperación, y con esto termino, usted que hace un buen análisis judicial y además constitucional, ¿por qué la desesperación de mandar al coordinador parlamentario de la PCM para hacer cabildeo de votos? Tanto ha sido el escándalo que han tenido que ir a la reconsideración. Voy un pasito atrás. ¿No es lo mismo por lo que se le imputó a la doctora Benavides de haber estado cabildeando con sus asesores en el Congreso? Sí. ¿No es por eso que se le ha investigado, se le investiga, se le procesa y se le ha suspendido? Bueno, están haciendo exactamente lo mismo. Pero a unos se les pasa la guillotina y a otros se les aplaude. Ese es el doble estándar que no nos permite vivir en una democracia institucional. Las reglas tienen que ser igual para todos, la ley es igual para todos, el debido proceso es para todos. No solamente para los mismos de la Junta que piden tipicidad y piden derecho de defensa, también para la doctora Benavides que en su momento lo pidió y no le hicieron caso. ¿Por qué estarían desesperados en la PCM, Boluarte o Taro, la ya no está? Yo tengo la impresión de que el Ejecutivo considera que la imagen del país se ve mal si es que el Congreso hace lo que se siente. O la denuncia constitucional es una pesadilla. No, no me parece que sea eso. Creo que no otro. De hecho, yo también he opinado y sigo opinando que el Congreso no debería tocar a la Junta, porque el tema ya está judicializado. Pero ha pasado lo que ha pasado hoy día y tendremos que ver mañana las consecuencias. Muy bien. Doctor Quiroga, muchísimas gracias por poner siempre los puntos sobre las CIES y hay que admitirlo con bastante independencia. Al doctor Quiroga también le llueve fuego graneado, pero él sigue en sus 13 diciendo lo que piensa. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Bienvenido siempre. Mañana les voy a contar más. Me ha ganado el tiempo. Ahora es tiempo del programa Beto a Saber. Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz y aquí empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy vamos a hablar largamente de un personaje que aquí en este programa hemos bautizado como el pingüino de Batman. Sí. César Figueredo, la mano derecha de Martín Vizcarra. De quien, por supuesto, tenemos nuevos chats con Yashire, pero también hemos investigado a profundidad la oscura, sinuosa biografía de este personaje y la verdad es que hay mucho pan por rebanar en la vida de este sujeto. Eso viene en unos instantes. Hoy estará con nosotros la congresista Rosángela Barbarán para contarnos las incidencias de la votación en el Congreso sobre el tema que mañana será aportada en todos los diarios, la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver lo que ocurrió ya a estas alturas. Todos sabemos que Inés Tello Ñeco, la más longeva de las magistradas de la Junta, y Aldo Vázquez fueron inhabilitados. Y bueno, ya está Rosángela aquí para contarnos los detalles. Veamos. Han votado a favor 65 señores congresistas, 23 en contra, 3 abstenciones, más a favor Tudela y Taipe Coronado. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora Luz Inés Tello Ñeco en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional y la sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Han votado a favor 62 señores congresistas, en contra, 22 abstenciones, 1 más, Padilla, Olivos, Tudela, Calle Lobatón y Zeta. 67 a favor. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional y lo sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años. Bueno, la verdad es que es medio enredado este temita de la Junta Nacional de Justicia. Los miembros de la Junta son 7 y Nestello, que había pasado con largueza a los 75 años de edad, fue inhabilitada. Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, exministro de Humala y el que más ardorosamente salía en los medios de comunicación a defender a los miembros de la Junta, también fue inhabilitado. Imelda Tumialán se salvó. Antonio de la ASA se salvó también. Él es el presidente de la Junta, ¿verdad? Está pendiente la decisión respecto de los magistrados María Zavala, exministra de Justicia de Alan García y Guillermo Thornberry. Están pendientes ambos. Y, como ustedes recordarán, el séptimo miembro de la Junta renunció, luego de que Jaime Villanueva declaró que el señor estaba involucrado en un supuesto trance de votos, trance, estoy leyendo como un robot, no existe trance de votos. El tema es que él se declaró culpable antes de tiempo, ¿no? Villanueva lo aludió en una negociación en la que se habría hablado de votar a favor de la fiscal Patricia Benavides, quien protagonizó un momento de tensión en el Congreso fue la congresista Rosángela Barbarán, con quien hablaremos en breves instantes, porque ella fue hasta la mesa de la presidencia para decir que asesores de la PCM habían llegado para tratar de cabildear, de hacer lobby y convencer a algunos congresistas de virar el sentido de su voto. Veamos. Congresista Rosángela, por excepción le voy a conceder un minuto. Presidente, estamos debatiendo nosotros estos temas y en la sala de la presidencia, en la sala de basada se encuentra PCM llamando a los congresistas del frente. Entonces yo creo que es una falta de respeto. No sé si han conversado con la mesa, que es la mesa de APP, para que puedan pasar para allá, pero que alguien explique, presidente, porque yo no entiendo en ese debate que tiene que ver la PCM, para que se encuentren en ese momento llamando a los congresistas a la sala de la presidencia. Por favor. Bien, la verdad es que nadie mejor que Rosángela para explicarnos, y allá está lista para venir. Sin embargo, yo quería tocar el tema con el que comenzamos el programa, y es el tema de este personaje, César Figueredo. ¿Por qué está adquiriendo importancia la mano derecha de Vizcarra? Básicamente porque él es algo así como el padre espiritual de la polémica Yaciré Pinedo. Yo sé que algunos sienten que el tema de Yaciré es muy farandulero, muy frívolo o muy ligero. No lo es. No lo es considerando la agenda de contactos de altísimo nivel que tenía esta señorita. Ya el propio César Acuña, presidente regional de la Libertad, ha admitido que chateaba con la señorita Yaciré Pinedo, y no era el único. Otros personajes con cargos muy importantes del Estado, también conversaban con ella. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué poder misterioso encerraba que todos caían rendidos a sus pies? Es algo que nosotros vamos a intentar dilucidar. Hoy tenemos una conversación de César Figueredo, el pingüino de Batman, con Yaciré Pinedo. ¿Y por qué es importante? Porque se refieren a Jaime Villanueva. Es una conversación que sostienen cuando Jaime Villanueva salta a las primeras planas con el escándalo de su asesoría oscura en la Fiscalía de la Nación. Escándalo que, como recordarán, estalló en este programa en noviembre del año pasado. ¿Verdad? Vamos a poner el pantallazo a toda pantalla, si cabe. Vamos a leer la conversación. También, como ustedes saben, el lado izquierdo es el lado del dueño del chat, vale decir, el del abogado César Figueredo, o, digamos, los globitos de conversación que están en blanco. Y los verdes son los de Yaciré. Dice, ¿ya viste que identificaron quién sacaba todo de la Fiscalía? Dice Figueredo, yo sí sabía quién era el filósofo. Ja, 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 dice Yaciré. Lo quieren joder a tu ex amigo, le dice Figueredo. Ese era un imbécil. ¿Te acuerdas de él? Que se vayan todos, ja, 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 dice ella. ¿De quién? ¿Cuál de ellos? Figueredo responde, del falso filósofo. Iba a Cofopri porque quería ser embajador y que le diga a Vizcarra. Se sentaba horas en el primer piso. Está hablando Figueredo de su época de oro como presidente de Cofopri. Y dice que Jaime Villanueva iba a Cofopri porque quería ser embajador y que le diga él, Figueredo, a Vizcarra. Se sentaba horas en el primer piso, dice. Se está refiriendo, por supuesto, al año 2018, ¿no? 18, 19, hasta 20, que estuvo el lagarto. Y si se fijan, abajito casi casi no se lee la señorita Tarapotina con la jerga que caracteriza a la región. Dice, ¿Quién ya ha vuelto? ¿No? Abajo dice, ¿Quién ya ha vuelto? Sí. Que significa, ¿Quién? Básicamente, ¿no? Bien, esta conversación, nuevamente, mete a otro personaje estelar en este juego de tronos, ¿no? Bueno, la todopoderosa Yaciré y el pingüino de Batman se acuerdan de los lejanos días en que Jaime Villanueva, el filósofo para la prensa, el ceboso para la fiscalía, se sentaba horas en el despacho de Figueredo queriendo ser embajador del lagarto Vizcarra. Vizcarra, que es un maestro para generar titulares favorables a él cuando se le viene la noche, como ahora, ha anunciado que postulará a las elecciones de 2026, cosa muy graciosa porque él no puede postular, está inhabilitado. Pero, por supuesto, a él la ley le vale madre. Adelante. Y si esa es una regla de juego, hay que jugar con las reglas de juego que pone el Congreso de manera abusiva. Y participaremos en las elecciones de 2026. Uno no sabía quién era el presidente. Si el presidente era Dima o el presidente era Alberto Tárola, porque parecía que tenía más fuerza para tomar decisiones a Alberto Tárola. También tendrá que dar cuenta de una serie de actos por los cuales ha sido denunciado el último, el favorecer. El miembro de la Junta tiene que tener más de 45 años y menos de 75. La señora en este momento se encuentra con 78 años aproximadamente, es decir, no tiene o no cumple con los requisitos para ser miembro de la Junta. Y eso es lo que se ha debatido el día de hoy. Yo saludo a los colegas que han podido entender o que han querido entender la Constitución. Y a los que no, bueno, sus intereses tendrán. Y a mí me da mucha pena porque la Constitución no tiene 25 lecturas, ¿no? Y menos si son lecturas amicales. ¿Qué pasa con María Zavala y Guillermo Thornberry que están todavía con un signo de interrogación? Lo que ha tenido que pasar en su momento, en el año 2020, en el día del cumpleaños de la señora Inés Tello, como cualquier funcionario público, cumple los 70 años y automáticamente el día de su cumpleaños le llega su carta de cese. No porque la institución sea mala, sino porque la norma lo hizo. No, en este caso funcionarios públicos, 70 años. En este caso, que la Junta son 75 años, debió pasar igual. La señora, el día de su cumpleaños, 75 años, se le tenía que notificar que ya no cumplía con la edad establecida para ser miembro y el accesitario, obviamente, tenía que pasar. O, en caso contrario, que el señor Vázquez, que era presidente en ese momento, la va a que porque no cumplía o ya tenía una observación y también lo dice su reglamento. Sin embargo, lo que sucedió es que, oh sorpresa, hoy todos dijeron que el máximo intérprete de la Constitución es el Congreso y el Tribunal Constitucional, pero ellos le mandaron un pedido de informe a servir. ¿Qué tenía que ver servir en todo esto? Claro, como tenían amigos y justamente la que firma era muy cercana, iba a salir una funcionaria de servir, la única, y eso que el reglamento dice que lo tiene que hacer el Consejo, pero lo hizo la funcionaria. Y ellos se validaron de eso y dijeron, bueno, la señora se queda porque nos han dicho que la señora no cumpliría el cese del límite de edad, así que se queda. ¿Y por qué no le preguntaron al Congreso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si ellos hoy día se han abrazado a la Constitución diciendo que el máximo intérprete y que todos interpretamos a nuestra manera, pero que el Congreso y el Tribunal lo deberían decir? Nunca lo hicieron. Entonces, este tipo de leguleyadas, y yo lamento, yo sé que los caviares están como locos abrazando a sus amigos, pero esto no se trata de estas pugnas o diferencias políticas, Beto. Esto se trata del respecto irrestricto de la Constitución y además de una persona que ya cumplió la edad, ya estuvo parte, ella quiso postular teniendo, de repente estando próximo a los 75, perfecto. Lo que ha pasado el día de hoy, y desde aquí, qué risa me da la congresista Siri Bazán, que en todo momento ella ofuscada, intentando grabar. Yo soy de las personas que intento sí explicarle a los congresistas, entregarle además el tema de los debates. Yo no me escondo cuando tengo que ir a conversar y decirle, oye, deberías votar de esta forma por estos motivos. Yo no me voy a un restaurante, yo no me meto de repente tapada a la casa de alguien, no, porque es mi función, es ir a conversar sobre los temas en debate. Sin embargo, la PCM entró y yo no entendía cuál era el rol de la PCM hoy día en el Congreso de la PCM. Estuvo el coordinador Sosimo, acompañado de dos personas más, en la sala además, que le pertenece al presidente del Congreso. Y a mí, cuando quisieron preguntarles, no, es que se van a ver interpelaciones, ellos sabían que el día de hoy no se iba a ver ninguna interpelación. Y llamar a los congresistas para que puedan ellos ingresar a hablar de interpelaciones, el día de hoy que se estaba votando el tema de la Junta. Igual, lo mismo pasó con la señora Azucel. Siempre señaló a los congresistas cuando se debatía un tema y obviamente ellos tenían que coordinar o conversar. ¿Qué hacía ella conversando con la señora Imelda, siendo miembro de la Junta y además siendo investigada, la semana pasada? Y cuando se lo dije, ¿sabes cuál fue su respuesta? Pero si tienes prueba, filtraselo a Willax. Y se lo dije a la señora Azucel, yo no necesito ser fuente de un medio o un periodista, lo que yo te estoy diciendo es a ti y en tu cara. ¿Me lo vas a negar? Entonces, esas situaciones, Beto, molestan mucho, porque si bien esto es política, también tenemos que aprender a tomar decisiones y abrazar la Constitución en todo momento. ¿Cuál fue la respuesta que recibiste cuando denunciaste esta injerencia? Bueno, en ese momento el presidente mandó a averiguar lo que estaba pasando y sacaron a todas las personas que se encontraban en esa sala. Y además a puertas cerradas. Cuando se supone que los congresistas podríamos ingresar y salir y estar en los pasos perdidos, no, ellos tomaron posesión de la sala y cerraron la puerta. Entonces, yo no sé qué hay detrás de todo esto. Yo no sé tanto poder tiene el expresidente Vizcarra como para todavía tener ahí algunas personas que puedan responder a todo lo que él pueda decir. Eso se trata del país y creo que se están equivocando. El abogado Willer Medina en su cuenta de Twitter ha escrito lo siguiente. Triunfo a medias. Dice que fue uno de los primeros en pedir la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y más de tres años después el Congreso destituye a Tello cuando lo correcto era destituirlos a todos. Pero no se salvan de las denuncias por delito, ejercicio y nombramiento ilegal contra los siete miembros. Entonces, ¿compartes tú esta sensación de que es una media victoria, digamos, el hecho de que no hayan podido sacar a la Junta en su totalidad? Mira Beto, cuando nosotros somos elegidos congresistas tenemos que ser fieles defensores de la Constitución. Y lo correcto era destituirlos a todos porque todos membretaron, firmaron este acuerdo que incumplía, que estaba infringiendo a la propia Constitución. Le dieron toda la lectura. Hoy día los abogados que han ido, más parecían políticos que los propios congresistas, ¿no? Defendiendo una posición queriendo además interpretar la Constitución en un solo artículo. Entonces yo le pregunto, la Constitución es clara y lo puede leer la gente ahorita en sus casas, artículo 156, y lo dice. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tienes que ser mayor de 45 y menor de 75. ¿Dónde estaría el debate? Pero hoy día mis amigas de al frente se entornaron en un debate indicando que estos son pugnas políticas. No, señores. Entonces, mi defensa es a la Constitución y claramente que no se ha hablado, porque si nos pondríamos a hablar de las infracciones de la Junta, no han entregado informes a tiempo al Congreso de la República, han hecho comunicados políticos cuando a ellos no le competen. Se supone que son una institución que debería ser objetiva e imparcial. Cuéntanos qué pasó en el caso de Aldo Vázquez, que primero no se logró los votos para inhabilitarlo y luego se pidió una reconsideración, luego de la cual sí se consiguieron los 74 votos. ¿Qué pasó ahí? Al principio, en la votación de Aldo, se quedó con 66 votos, cuando se requerían 67. Y en ese momento, con 66 votos, obviamente, habían algunos congresistas que por algún motivo no han podido votar, no se pudieron conectar. Así que se presenta, justamente el congresista Eduardo Castillo y el congresista Mita presentan una reconsideración. Se vota la reconsideración con más de 66 votos, se activa nuevamente la posibilidad de ver el tema y finalmente se llega a la votación en el caso también del señor Aldo. Y además recordemos que él era el presidente en el momento, en el año 2020, cuando suceden estos hechos. Él es quien pide además el informe a Servir, que no entiendo hasta ahora por qué le pidió el informe a Servir, si él tan cuidadoso de la Constitución debió pedirle al Congreso que le explicara. A ver, señores, ¿qué dice el artículo 156? O sea, Servir no interpreta la Constitución, Servir te va a hablar de la posición del trabajador. Perfecto. Que yo creo que inclusive ese informe no tiene validez, Beto, porque la norma también exige que sea el Consejo y no la funcionaria exsecretaria miga de... O sea, ¿a qué estamos hablando? A esta hora, Rosángela, 9 y 17 de la noche, ¿continúa el debate, continúa la votación en el hemiciclo? Hace unos minutos se acaba de votar el último miembro de la Junta. De los siete, dos han sido los únicos que han podido ser inhabilitados. Yo esperaba que... ¿Cuál significa entonces que Thornberry y Zavala también se salvan? En realidad, de ellas, por la votación, y yo digo desde aquí, ¿no? O sea, me sorprendió la votación de APP el día de hoy. ¿Sí? ¿Te sorprendió? Sí, claro. Yo siempre, como te he dicho... Pero sí, Acuña había dicho hace semanas que no iban a votar contra... Más allá de lo que diga el líder del partido, válidamente, ellos han tomado posición claramente justamente por la señora Inés Tello, porque cumplía... Es una bancada que obedece órdenes. Y en segundo lugar, con el señor Vázquez, ¿no? Pero en la misma figura, la señora Imelda era la vicepresidenta. Y la propia norma de la Junta dice que se puede declarar la vacancia. O el presidente o la vicepresidenta. Entonces, en ese sentido, ella también debió ir. Y además, es mi amiguísima de su CEL. Se va Inés Tello y se va... Y se va César... ¿Cómo que? Aldo Vázquez. Y se quedan todos los demás. Exacto. Imelda, De la ASA, Zavala y Thornberry. Hay algunas reconsideraciones pendientes. Yo creo que también van a volver a poner la reconsideración de... Lo intentaron. Se ha tenido que volver a votar. De lo que hablabas, de Aldo Vázquez se volvió a presentar también una reconsideración, pero finalmente se votó. Y por mayoría fue en contra. Así que ya esos dos... Bueno, tú dices que te sorprende que la bancada de APP haya votado de esta manera. A mí no me sorprende nada, porque cada día tenemos nuevas evidencias de que existe una alianza, un pacto entre el lagarto Vizcarra, Acuña, Diná Boluarte y Cerrón, por supuesto. Ahí hay una triple entente clarísima. ¿Están ustedes aliados con APP? No se trata de alianzas, creo yo. Lo que nosotros hemos siempre conversamos con las bancadas, que creemos además que cumplen el respeto irrestricto de la Constitución. Pero APP siempre está con el partido de gobierno. Estuvo aliado con Castillo, estuvo aliado con el lagarto, está aliado con Boluarte. ¿Qué más pruebas necesitamos? Mira, nosotros en realidad el día de hoy esperábamos que la misma posición que tuvieron en la primera y segunda votación se repita en las cinco restantes, porque todos, todos han sido partícipes de este proceso. Todos, y creo que todos los peruanos han visto el comportamiento y además las amenazas de la Junta. La Junta ha intentado paralizar este proceso de mil formas, faltándole además que la Constitución y ellos sabían que teníamos todo las facultades para poder investigarlos. Han querido amedrentarnos indicando que nos vamos a ver con los organismos internacionales. ¿Con qué organismos internacionales? ¿Con los que defienden terroristas? Si me tengo que ver con ese organismo, creo que estoy haciendo un buen trabajo, Beto. Y a mí, yo de ninguna manera voy a ceder a las amenazas de un grupo, porque intentaron, ayer hubo un plantón afuera del Congreso, y como no tenían gente, mezclaron 20 temas. Dicen que estaban marchando por la Junta, por la ley forestal, y así, iban mezclando temas para ver si iban juntando un poco más de gente para que puedan ir a hacer bulla al Congreso. Pero ni eso detuvo a los congresistas, que sabemos, Beto, lo que se requiere para el país. Eso no se trata de una pugna, es totalmente falso. Inclusive, con el temor muchos, que mañana más tarde exista una venganza, por supuesto, de aquellos que hemos votado a favor. Pero lo hemos hecho convencidos, y lo hemos hecho por el país. Así que no debería existir por delante ningún temor si es que has hecho lo correcto. Bien, vamos a ver ahora el informe que ha preparado Ismael Tazaico, sobre este personaje que esta semana saltó a las portadas. Estoy hablando nuevamente de César Figueredo, el brazo derecho de Martín Vizcarra. Vamos a conocer un poco su biografía, para tratar de entender la importancia que tiene esta conspiración que se ha puesto al descubierto con la caída del premier Otárola. Muchos sostienen que se trata de un tema frívolo, o un tema farandulero. Yo creo que hay que investigar más a Figueredo, que hay que investigar más a Yaciré. Porque detrás vamos a encontrar muchas sorpresas y muchos personajes importantes que hasta ahora están pasando piola. Veamos. Mi nombre es César Figueredo, soy abogado de profesión, tengo 30 años de experiencia en la administración pública, he sido director ejecutivo de Trabaja Perú, de COFOPRI, presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda. Así se presentaba el hombre que habría conspirado contra el ex-premier Alberto Tárola. El funcionario con suerte, la mano derecha del reptil Martín Vizcarra. Nosotros no hacemos más que seguir las políticas del gobierno y del presidente Vizcarra. ¿Quién es realmente este hombre regordete de un metro sesenta y siete, que pasa de una entidad estatal a otra con sagacidad, ganando miles y miles de soles? En el año 2018, tú trabajaste para COFOPRI. Correcto. ¿Cuál era tu relación con el señor César Figueredo? En su momento fue... ¿Romántica? Una relación de pareja. ¿De pareja? Y después, exacto, después fue a la hora. La historia de este polémico personaje, acostumbrado a facturar con el Estado gracias a su líder, maestro y guía, Martín Vizcarra. Su relación con Yaciré Pinedo, contactos políticos, todas sus facturas, vaya coincidencia con el gobierno regional de Moquegua. Jamás la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, que es a hija de Martín Vizcarra, informó al pueblo de Moquegua, la región Moquegua se ha convertido en resolver los trabajos de los militantes de este partido primero Perú. La accidentada historia de Figueredo en el Ministerio de Defensa, su paso por COFOPRI, el programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo, y su polémica relación con Yaciré Pinedo y políticos influyentes. Estas normas del diario oficial El Peruano nos regresan al 9 de julio del 2004. Esta resolución ministerial autoriza a su procurador iniciar acciones legales a un empleado civil para la recuperación de suma de dinero. ¿Ya adivinaron quién es aquel empleado? De acuerdo al informe de investigación elaborado por la Inspectoría General del Ministerio de Defensa, con relación a César Roberto Figueredo Muñoz, se concluye que dicho empleado civil ha cobrado sumas en moneda extranjera que no le correspondían percibir, con ocasión de los tres viajes que realizó a los Estados Unidos de América. El aliado de Vizcarra era en ese momento jefe de negociado de remuneraciones y ayudantía del Departamento de Personal del Ministerio de Defensa. Según el informe, no tuvo mejor idea que elaborar y firmar planillas de viáticos en beneficio propio. Aquella resolución estaba firmada por el entonces ministro de Defensa, Roberto Quiabra. Esto fácilmente pudo haber sido cárcel o pudo por lo menos estar en una prisión preventiva. La pregunta es ¿por qué lo pusieron de Cofobri? Porque si tenía esa sanción, cuando tú evalúas su perfil para que ocupe un importante cargo como jefe de Cofobri, no como un trabajador, ¿por qué no lo evaluaron? Pese a la grave falta cometida en defensa, Figueredo continuó trabajando en ese ministerio. Bien dicen que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Figueredo volvió a lo suyo. Esta es la resolución ministerial 308 del año 2007. Se resuelve. Artículo 1. Imponer al empleado civil César Roberto Figueredo Muñoz la sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones por dos meses por los hechos descritos en el informe de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. Figueredo, el amiguito de Yaciré Pinedo, inició su carrera política en Tarapoto. Cuentan que llegó desde Lima aparentemente con la misión de hacer campaña por PPK. Se le conoce en Tarapoto a partir del 2016 aproximadamente. Él llega como abogado desde la ciudad de Lima a laborar ahí y a radicar en la ciudad de Tarapoto. Y ese mismo año se identifica con la campaña presidencial del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski y participa activamente. Con PPK en la presidencia y Vizcarra en la vicepresidencia, Figueredo empezó a ocupar importantes cargos. Es bien conocido que cuando fue presidente ejecutivo de COFOPRI, contrató a una jovencita e inexperta Yaciré Pinedo. Pero no habría sido la única. Acaba de conocerse que Figueredo contrató a otra de sus exparejas, 30 años menor que él. Con apenas secundaria completa, Luz Quispe Pizango ganó más de 5.000 soles mensuales en dicha entidad. Luego pasó a ganar 27.000 soles del Fondo Mi Vivienda, entidad donde también trabajó Figueredo. Aló, buenas tardes. ¿Con el señor Figueredo? Sí. ¿Cómo está, señor Figueredo? Muy buenas tardes. Le saluda Diego Pachas del programa Beto Ortiz. ¿Qué tal? Mira, yo no voy a declarar por ahorro porque creo que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. El oportunista Figueredo no nos quiere responder por estos recibos por honorarios. Esta es de marzo del 2023. 6.000 soles pagados por el gobierno regional de Moquegua. Concepto, servicio especializado en administración pública. Vaya usted a saber. Pero no es el único. Hay una larga lista de pagos que ha recibido, aparentemente apadrinado por su lagarto. En julio del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas le pagó 10.000 soles por consultoría prestada al gobierno regional de Moquegua. En noviembre del 2023, otra vez Economía y Finanzas pagó el mismo monto por el mismo concepto. En Moquegua no les sorprende. La región Moquegua se ha convertido en resolver los trabajos de los militantes de este partido primero Perú, del señor Vizcada. Hasta nosotros como Frente Anticorrupción nos enteramos que este señor trabajaba para el gobierno regional de Moquegua, pero en la ciudad de Lima, como coordinador, dicen... Es bien conocido que Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua, es fiel seguidora de Vizcarra. Por él se afilió a Somos Perú y ahora mismo hace activismo para el partido de lagarto. Pero regresemos a los pagos que le hace a Figueredo. En diciembre del 2023, 10.000 soles más. En febrero de este año, dos recibos más. El 5 de febrero por 7.000 y el 15 de febrero por 10.000. Lo que pasa, señor Figueredo, es que estamos haciendo un informe sobre unas emisiones que usted cobró para el gobierno regional de Moquegua. Y quería saber su nexo con la gobernadora. Es algo chiquito, por favor. Porque son sueldos que usted... Son altos ingresos de 6.000 y 9.000 soles. Quería su opinión, por favor. Te agradezco mucho. Como te digo, todo está en los papeles. Todo es absolutamente transparente. Te agradezco mucho, pero ya no voy a seguirse claro. Figueredo no es únicamente un personaje cuestionado y acusado de complot. Es, según su prontuario, un sujeto siniestro, acostumbrado a vivir de la mamadera estatal. Disciplinado discípulo del inhabilitado reptil que pretende volver a ser presidente. Dice él que todo está transparentado en los papeles y hablando de papeles, yo tengo aquí el CV. Pásame tu CV, flaca. Este es el CV de César Figueredo. Y hay algunas sorpresas. Por ejemplo, que estuvo a cargo de Provías Nacional, de Trabaja Perú y del Fondo Mi Vivienda, que se hiciera tristemente célebre con el caso Sada Goray. Vaya carguitos en los que lo ponía el lagarto. Cofopri, nada menos. Pero también, algo que ha pasado desapercibido y es muy importante. Según su propio currículum, en abril del 2019, él ingresa a trabajar como presidente del directorio de ESVIXA, empresa 100% peruana especializada en seguridad. ¿Le suena a ESVIXA? A mí me sonaba, yo decía, ¿dónde lo he escuchado? Y entonces fui, acudí al oráculo de Google. Y resulta que ESVIXA es la empresa de seguridad, vigilancia y control que pertenece a E-Salud y que recibió 5 millones de soles de fondos de E-Salud, fondos que estaban destinados a administrar la crisis del COVID, pero que fueron usados para pagarle a esta empresa de seguridad que, oh sorpresa, presidía el pingüino Figueredo. En la Fiscalía de la Nación hay dos indagaciones relacionadas con esta compañía. Una de ellas involucra a Grika Asayak, ex asistente de la presidenta Dina Boluarte, y esos 5 millones se desviaron para ser entregados a esta empresa de seguridad que, oh sorpresa, en plena pandemia, cuando 200.000 peruanos morían por la pésima administración de Martín Vizcarra de la crisis sanitaria, la empresa ESVIXA, de propiedad de salud, recibía 5 millones de soles. ¿Quién era el presidente de la empresa? El señor César Figueredo. Entonces sí, es verdad, cuando él dice que todo está transparente en los papeles, lo está. Solamente falta que los periodistas hagamos nuestro trabajo y no nos limitemos como yo ahorita en Google durante los minutos que ha durado la nota, sino que indaguemos un poco más y escarbemos un poco más y sepamos quién es realmente este personaje y cuál es el poder que hasta el día de hoy ostenta. Hay un tema que también ha sido pasado por agua tibia por algunos de mis colegas y tengo que saludar la firmeza de un periodista de la competencia. El colega Jaime Chincha tuvo en sus estudios a César Figueredo y fue bastante enfático y severo a la hora de hacer una simple pregunta. ¿Cuántos años tenía la señorita Yacire Pinedo cuando comenzó a ser protegida bajo el ala del pingüino César Figueredo? ¿Han hecho la matemática? Yo creo que es bien fácil darse cuenta de que muy probablemente Yacire Pinedo era menor de edad. Escuchemos. ¿A la familia Pinedo? ¿Qué edad tenía Yacire? Una curiosidad. No me acuerdo. Era niña. ¿Menor de edad? Creo que cumplió 18 años. Ya tendría 18. 18 años. 17. Bueno, la verdad no me acuerdo. Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo. Ya. ¿Usted podría jurar que lo que ha dicho esta noche es absolutamente... Absolutamente. Soy una persona que todos los que me conocen saben que siempre digo la verdad. O sea, yo soy una persona que trato siempre de llevarme con la mayor pulcritud y transparencia posible. Soy una persona que trato de llevarme... No, no. ¿Cuántos años tenía Yacire Pinedo? Es una pregunta muy sencilla. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿En serio? ¿Han pasado décadas de ello? Es una respuesta bastante, bastante dudosa la que da Figueredo. ¿Qué opinas, Rosángela? Peto, el fondo de todo esto, y la verdad me da pena, es que mientras que se van descubriendo más cosas, el Perú sigue paralizado. Tenemos a un señor que hoy se cree el rey del TikTok, burlándose y mofándose de todos los muertos de la pandemia, pero bien que se ha enriquecido y que habría estado compartiendo el fortín con todo este tipo de gente, que dejó obviamente en lugares específicos. Y qué gracioso, ¿no? ¿Por qué siempre provías? ¿Por qué mientras tenemos más de 2.000 obras paralizadas, siempre es ahí en donde se meten para robarse la plata para chantajear? Y siempre el fondo de mi vivienda. Exacto. Bueno, entonces yo creo que hay que ser un poquito más humanos, y cuando ya pues, Cholito, fuiste vivo para robar, entonces también sé vivo para asumir, o sea, ya está, ya te descubrieron, sé valiente y di, sométete. Si la viveza no te fue suficiente, entonces ya sométete, y tienes que decir la verdad. Esta situación de que la quiero como una hija, ¿cuántos sátrapas existirán hoy en el Estado que a cambio de favores sexuales o sometiendo a señoritas jóvenes que no tienen una oportunidad, chicas de provincia que buscan con ilusión una oportunidad, están chantajeando y utilizándolas a cambio de trabajo? Si ellos se creen tan buenos, claro, ofrézcanle trabajo, pero sin ninguna condición. No estén pidiendo CV sea documentado o no sea documentado a cambio de algún tipo de situación que los comprometa. Porque eso es burlarse. Hay muchas adolescentes, Beto, que vienen a Lima a buscar una oportunidad, y si se encuentran un padrino mágico como este hombre, entonces lo mínimo que debe hacer es ser responsable y hacerlo porque realmente confía en el perfil de la señorita o quiere ayudar, pero de ninguna manera venir acá con el cuento de que era una relación de padre e hija. ¿El premiero Taro Lag era un padrino mágico también? Mira, hemos visto muchísimos casos y como yo siempre he dicho, Beto, ofrecerle trabajo a alguien porque confías en el perfil de la persona no está mal. Mal está que tú trances algo a favor de ello. Y peor todavía si es un tema sexual aprovechándose de la condición de alguien. Me gustaría tu comentario sobre el tema puntual de la edad, que no es un tema menor, si cabe la ironía. No se acuerda qué edad tenía Yaciré Pineo cuando comenzó a trabajar, comillas, para él. ¿Es posible esto? Mira, yo creo que lo primero que tú haces cuando tienes a alguien al lado es saber la edad. Y siendo además que este hombre, y perdón Beto, tan feo, podría acercarse a alguien con buena voluntad a decirle, oye, te voy a dar la mano, estás llegando tú de una región, de una provincia, ¿cómo no le vas a preguntar? O sea, ¿no le preguntó ahí nunca a sus padres? Él dice que conocía a toda la familia, yo conozco a tu tía, a tu abuelita. Bueno, pero eso es clásico, pues, ¿no? Eso es clásico. Y además, no es el único, y yo lamento que por momentos esto parezca un escándalo de farándula. De hecho, Magali Medina y Rodrigo González están hablando de Yaciré, porque ya es un personaje que está en el límite entre ambos campos. Me parece lamentable. Sin embargo, los políticos, los presidentes de los partidos, los presidentes regionales, están teniendo que salir a dar explicaciones. Estoy hablando de César Acuña, que hoy ha admitido que se comunicaba con esta señorita. Y uno se pregunta, ¿de verdad es necesario? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué los une? ¿Hablan de política? ¿De filosofía? ¿Cuál es la razón por la que alguien como César Acuña tendría comunicación con alguien como Yaciré? Escuchemos las palabras de Acuña. Voy a contar la verdad. Esta señorita es hija de una militante de APP en Tarapota. Y esta señorita, que no sabía cuándo años tiene, por si acaso, consiguió mi teléfono y tenía interesada, estaba interesada en hablar conmigo. Hemos conversado con Chávez. Entonces, yo le dije, y donde ha pasado suspicacia, ¿dónde estás? Yo sabía que estaba en Tarapota, estaba en Lima. Entonces, yo le dije, por si acaso yo puedo atenderte el día miércoles. Así te espanto. Pero tengo que decirle que nunca hablé. ¿No se concretó? Nunca hablé. No lo conozco. No lo conozco. Bueno, bueno, calcaremos. Creo que es una mala información, mal intencionada. O sea, no existiría más conversación, más chavales. Ninguna, el interés de la señorita era conocerme, inclusive decía en una de las conversaciones que su mamá tiene una foto conmigo, ¿no? Pero ya hace 20 años, pues. Entonces, en ese sentido, que quede claro, nunca hablé de forma personal. No lo conozco. Y a mí me llama la atención cómo es que, voy a decirlo con palabras, que ese medio de comunicación, todos los días hablo de César Acuña. Nunca imaginé que esa chica que me escribía tenía relación con la primera. O sea, nunca, nunca. Nadie se acuerda de la edad, ¿no? Nadie sabe, nadie se acuerda. No sé, ¿no? No la conozco, no me acuerdo cuántos años tenía, ¿no? Memoria frágil. Memoria selectiva. Bueno, es curioso porque la señorita Yaciré no lo saluda un día cualquiera. Saluda a César Acuña el 14 de febrero. Doctor César. Pero él dice que no, seguramente porque es la hija de una militante de APP. ¡Ay, ya! Qué mal pensados somos. Qué mal intencionados, ¿no? Acuña se queja de que hay un medio de comunicación, ¿no? El canal que nadie ve, el señor Willax, que todos los días habla de César Acuña. No sabe por qué. ¿No sabe por qué? Yo le voy a recordar por qué, señor Acuña. Nosotros vamos a hablar todos los días de nuestra existencia sobre usted por una sola razón. Porque usted fue el cómplice de Pedro Castillo. Y eso no lo vamos a olvidar nunca. ¿Usted se ha olvidado? Refresquemos su memoria. Cómplice del golpista y corrupto. A mí me ha sorprendido la presentación del periodo de vacancia contra el presidente, ¿no? Y digo que me ha sorprendido porque creo que hoy es el momento en que todas las fuerzas políticas debemos dar estabilidad al gobierno. Entonces, nosotros, reitero, como Alianza para el Progreso, vamos a mantenernos firmes. No nos vamos a dejar amenazar de los extremos de la derecha. Ahí se nota también el pensamiento limeño. Y aquí les digo, no tenemos miedo. No tengo miedo. Yo voy a defender al país. No aceptan que un campesino sea el presidente de Perú. Hubiera sido igualito si César Acuña hubiera sido presidente. Que dicen que no sabía hablar, sea presidente. ¿Sabe qué? Tienen que aceptarle la realidad. Yo he hablado tres veces con el presidente. Le he dicho, cuando usted me necesite, llámeme para conversar. Yo no tengo ningún interés personal. Mira, yo no, yo no, y eso le he dicho yo. O sea, yo no tengo ningún interés personal. A mi interés es que el país salga adelante. Ese es César Acuña. Y por eso, nosotros acá se lo vamos a recordar todos los días de su diminuta existencia. Todos. Porque eso que hizo, aliarse con un corrupto, aliarse con un filosenderista, con el cuentazo de que, ay, el pobrecito campesino que lo discriminan, igual hubiera sido si César Acuña es presidente. César Acuña no va a ser presidente, no se preocupe. Eso no va a suceder. En todo caso, haremos todo lo que nosotros dependa para que eso no le pase a nuestro país. Ya conoces a Olimpo.be, la casa de apuestas donde las promociones no tienen letras chicas. Son claras y directas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses. En las mejores ligas deportivas y los mejores juegos de casino. Gracias, Olimpo.be. Ya regresamos, es Beto a saber. Llega gracias a... Tamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. Regístrate en Olimpo.be y recibe tu bono de bienvenida. ¿Quieres cambiar o comprar un carro nuevo? Yo tengo el lugar perfecto. Crónicas de Impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11. Solo por Wilax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Wilax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Wilax.p De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1 y 50. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de 15 años. Amor y fuego. A las 4 y 10. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las 5 y 10. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Wilax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno, lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Wilax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes. Tus noches son de opinión. Solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Su cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, cuya molécula patentada en Europa y en Estados Unidos reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Continuamos conversando con la congresista Rosángela Barbarán y no te he preguntado sobre el tema de la semana. ¿Qué te parece el nuevo primer ministro, Adrián Sen? Bueno, te voy a contar una anécdota. Él, me acuerdo que fue profesor cuando yo llevaba un diplomado en gestión pública. ¿Dónde? En la continental. Y lo gracioso es que, claro, yo si tengo algunas cosas que me pasa es que no recuerdo los nombres. O sea, por ejemplo, si veo la cara me voy a acordar pero no voy a saber exactamente cuál es el nombre o quién era. Y entonces en su momento me dicen, ¿era el profesor con el que te peleaba siempre? Yo, claro, yo me recuerdo que siempre tenía una posición dura, pues, ¿no? Y si tú estás en un ambiente, al menos yo digo académico, no tendrías por qué tener tus posiciones políticas. ¿Pero en qué sentido dura? Contra el fujimorismo en todo momento dándole... Nosotros estamos hablando de temas técnicos pero él siempre intentaba meter su chiquita, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema. Aquí lo que hay es que siento que es más de lo mismo, Beto. Yo cuando postié en su momento que el señor Otaro le debería dar un paso al costado para que él se enfoque en resolver sus temas, sus amoríos, amigas, como se le llame, y sobre las pugnas que tenía con el hermano de la presidenta, se necesitaba un político y gestor. Esto ya no es, Beto, sostener a la presidenta de la República. Esto se trata de sostener al país. Nos estamos yendo, perdón por la palabra, al carajo. Y necesitamos a alguien que tenga menos cámaras pero que tenga más acción. O sea, que sepa sentar y cuadrar a sus ministros. Que tenga ministros ágiles, que tenga ministros que se les quite los zapatos cómodos y se les ponga zapatillas y estén en el campo no para inaugurar una obra de hace siete años, sino para ver qué nos van a dar este 2024. ¿Sabes que Gustavo Arianzen es el alumno, discípulo, maestro, perdón, tiene como maestro a Pedro Cateriano, ¿no? ¿Sabías eso? Mira. Lo cual no es bueno ni malo, pero es relevante. Mira, yo creo que hoy no hay ninguna coincidencia. Yo creo que este complot que la presidenta ha intentado negar rotundamente sí le hace daño al país. No es un trascendido espectáculo, sino que hay cosas de fondo. Y de fondo es que si alguien tan cercano la fregó, tú inmediatamente tienes que tomar posición, pero no más de lo mismo. O sea, es un coqueteo con los caviares, como para decir aquí, o sea, cada vez, tócame menos. Beto, realmente lastima, molesta e indigna que la gente en Ayacucho, en Huancabelica, en San Martín, no entienda de todo este rollo de la Junta. O sea, de repente no lo conoce. Pero los colegios se están cayendo a pedazos. Y cuando tú vas a Proniet a exponer, les dice, bueno, estamos intentando resolver cinco colegios de dos mil que se están cayendo y la presidenta inaugurando un colegio. Yo no sé qué se espera. Yo al señor Adrián Cerno lo que le pediría, bueno, ya lo han nombrado, tienen que pedir finalmente la confianza, pero más allá de eso es que necesitamos gente que deje de intentar sostener el aspecto político de la coyuntura y que se pongan los pantalones. Le mencioné a Pedro Cateriano porque él sostiene que ustedes, Fuerza Popular, están aliados con Vladimir Serrón. Vamos a escucharlo. Hay un partido político que cree que los delitos cometidos por Fujimori Montesinos son simples errores. Fuerza Popular. Que esa agrupación política impúdicamente encubra y no tramite, por ejemplo, un trámite de solicitud de la fiscalía para investigar a Bezarril. Un tema que ha pasado desapercibido. ¿Por qué apoyé a la señora Keiko Fujimori? ¿Por qué automáticamente me convertí en un Fujimorista fanático? Eso te dijeron. Las malas, las maledicentes. No, bueno, es lo que creen algunos, que no vieron en ese momento la amenaza. Y hoy día Castillo está detenido por golpista y además por corrupto. Pero Fuerza Popular ahora está blindando. Y no solo eso. Hoy día Fuerza Popular está aliada con Vladimir Serrón. Es loco. Con Acuña. ¿Qué te parece? Mira, hay gente que la única forma que alguien lo puede invitar es hablando del Fujimorismo. O sea, no es la primera vez. Que nosotros hayamos coincidido en muchas votaciones, porque sí se ha coincidido en muchas votaciones, y que a los caviares les revuelva el estómago que hayan coincidencias a la hora de tomar decisiones firmes, yo ideológicamente no comulgo en lo absoluto con ningún miembro de Perú Libre o alguna rama de la izquierda o las separaciones que se han hecho. Pero cuando hay coincidencias, en una votación las van a ver. Y eso no significa tener ningún pacto. ¿Se puede coincidir, Rosángela, con un prófugo de la justicia como Serrón? Bueno, yo jamás he coincidido con él. Jamás he levantado mi voz en el momento que lo he tenido que hacer, porque yo no entiendo hasta el momento. Yo le decía al señor Borleman, ustedes han tenido que ser los mejores jugando a las escondidas en el colegio. Porque qué raro, qué raro que de la noche a la mañana, con el súper servicio de inteligencia, porque el servicio de inteligencia en el Perú funciona para algunas cosas y para otras no. Y yo lamento que en su momento se haya politizado un área tan importante y que el señor Serrón esté fugado. Jamás nosotros validaríamos y respaldaríamos. Además que recordemos que ha sido nuestra lideresa, quien teniendo más pantalones que todos los que están hablando, siempre ha sumido y siempre ha dado la cara. Antes de que se acabe el tiempo, hoy en el programa de la señora Leiva hemos conocido que Rosa María Palacios habría operado a favor de su amigo Pedro Salinas, recibiendo como mandadero a Jaime Villanueva y tratando de que lo ayude con un caso que lo complica. Esto constituye básicamente una función de operadora judicial, de operadora política. Ella dice que no es periodista y claro que no lo es. Pero recibir expedientes, documentos, acusaciones fiscales contra Pedro Castillo por WhatsApp o en persona ¿no te muestra que realmente el Ministerio Público como tal es una gusanera? Mire, yo creo que la señora Rosa María es la troll más eficiente. Es la operadora más eficiente y hay que reconocerlo, porque hace bien su chamba y tiene seguidores. Pero ella se va a encargar siempre, siempre se va a encargar de hacerle creer a la gente que tiene la razón. Cuando hay un tema polémico, activa. Y yo creo que su mano izquierda, la señora Juliana Oxenford, que ya claro no tiene espacio en el programa, pero es que tuitean al mismo tiempo. Una tuitea una cosa, la otra inmediatamente y entre las dos. Porque claro, pues Beto, aquí en el Perú la justicia se ha politizado a tal punto que se filtran las cosas que esas personas querrían que se filtren. ¿La justicia se ha politizado o se ha judicializado la política? Las dos cosas. Miren a la señora Susana Villarán. Qué privilegio nadar en una piscina clandestina cuando al Perú, cuando a Lima lo ha dejado con un pago que ella misma ha reconocido. O sea, la señora reconoce el delito, reconoce habré cobrado coimas, pero está nadando en su piscina. O sea, qué cómodo. Y tiene lupus. No, pero además, ¿quiénes fueron las personas que en su momento la defendieron? La señora Rosa María, la señora Juliana, quienes se ponían los polos del no. Y es asqueroso, Beto, porque no es justo que ningún peruano tenga que ser perseguido de esta manera. Que paguen todos, absolutamente todos, sin distinción, que sean culpables, que sean sentenciados, que hayan cometido delito. Pero de ninguna manera que hayan títeres que vayan moviendo a la justicia. Bueno, lo que expresas es un deseo que podemos compartir. Pero ya queda claro que en el Perú la justicia no es para las villaranes, no es para los vizcarras, no es para los gorritis. No, pues a ellos no los alcanza la justicia. Ellos son intocables. Rosángela, gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Beto, por la invitación. Nos vamos a la pausa, pero antes. La nueva colección verano 2024 de La Valier desafía tu personalidad y te reta a romper esquemas siguiéndola antimo a una tendencia que te propone una forma de vestir calculadamente descuidada. Finas telas italianas y texturas nuevas te darán un estilo moderno, casual. Y no te olvides que trajes La Valier te demuestran que el estilo es el hombre. Ya regresamos. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las cinco y diez. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las once. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho. Los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta. Pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez. Juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las cinco y diez. Consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de impacto. Estreno lunes dieciocho. Minutos de. Lo que sigue a continuación es compartir con ustedes una especie de fotos de nuestro álbum familiar. El equipo de Beto a saber celebró el onomástico de su director. Y nuestro compañero, Christopher Tarazona, que además de camarógrafo, es un magnate de las carnes. Y tiene una cadena de restaurantes. No sé qué hace trabajando para Willax cuando podría estar rascándose la panza, ¿no? Mientras le sirven una porción de tomahawk. Estuvimos en su restaurante La Carpita del Sabor y esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Estuvimos en su restaurante La Carpita del Sabor y esto fue lo que pasó. Muy bien. Es así cuando estamos borrachos. Normalmente somos más aburridos. No vamos. Se quedan con combater. Chau. ¿Qué tal día? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. La gente iba a la clase de derecho constitucional a bostezar. Y yo no conocía abogados que digan yo soy constitucionalista. Ahora, hay cualquier cantidad de abogados constitucionalistas porque por diseño de la constitución peruana, valga la redundancia, hay una corte suprema que puede dar XY dictamen en la corte suprema, hay una casación, lo que ustedes quieran. Se agota toda la vida. Pero puede terminar en el TC. Y el TC ha terminado siendo una super suprema, no estoy hablando de una pizza de Pizza Hut, mezclado con un super senado que está dado, además, por diseño valga la redundancia, en una cuota de poder partidaria. Ese es el TC. Pero el hecho es que el TC se ha puesto súper importante. Paralelamente, se ha judicializado la política. Cuando yo era chico, ganaban las ideas y ganaban los votos. Siempre la política ha sido la política. Pero ahora, cuando no ganan las ideas, ganan los juicios. Y todos los políticos del Perú, prácticamente, terminan empapelados. A Antero Flores Arauz lo acaba de pasar ahorita. Él no se imaginó que a sus ochenta y picos le iban a decir que era asesino y terminar en el TC. Eso no jugaba en su cabeza y había sido ministro y todo, pero le ha pasado. Entonces, vamos a conversar de todo lo acontecido el día de hoy, tanto con Antero Flores Arauz como el doctor Miguel Ángel Soria. No tengo ninguna duda. Yo podría asegurar que a Antero le doble a la edad. Vamos a asegurarnos antes de comenzar el programa a preguntar. Antero, buenas noches. ¿Cómo estás, Philip? ¿El público puede saber tu edad? Yo sé que... Por supuesto, ochenta y dos. Doctor, cuarenta y uno. Veintiocho de febrero, cuarenta y dos. ¿Cuánto? Cuarenta y uno. Conclusión. El doble. Cuando usted, doctor, era un beso entre su papá y su mamá, Antero tenía cuarenta años. ¿Cuántos hijos? A los cuarenta años. Mis tres hijas. Yo tengo dos ahora. Está bien, pero... Antero le lleva cuarenta años, una hija y arte experiencia. Así es. Por eso los hemos invitado. A ver, les voy a comentar. La JNJ es un organismo hiperimportante. Es un organismo de un buen romance que pone y saca fiscales. Que ratifica o vota fiscales y jueces de toda índole. O sea, es un superpoder. Por lo que les he comentado, son muy poderosos. Entonces, ¿qué ha pasado hoy día? Se ha ido a votar en el Congreso por la inhabilitación de todos los miembros de la JNJ. Al final de este día, esto es noticia casi en desarrollo, ha caído la señora Inés Tello, que era precisamente la del problema por el tema de su edad. Entonces, en el cuadro que yo les pongo a consideración, la señora Tello ha dejado de ser miembro del Tribunal Constitucional, la han inhabilitado por diez años, por sesenta y siete votos a favor, veintitrés en contra. Y tres abstenciones, ahí está el cuadro. De la Junta Nacional de Justicia. Perdón, de la Junta Nacional de Justicia. Disculpen, gracias, Ante. Entonces, cuando esto ha pasado, la señora Inés Tello, y acá comienzan las preguntas, ha presentado un documento, que se los leo, ¿no? Y le ha dicho, señor presidente del Congreso de la República, yo Inés Tello, yo le solicito que el Congreso de la República, que usted declare inexistente el acuerdo adoptado el día de hoy, en la medida que el congresista Luna Galvez había votado, según ella, en la comisión permanente en su contra y que no podía volver a votar el día de hoy. Bueno, cuando ha pasado esto, el comunicado, es inexistente, es decir, en rebeldía, no, yo sigo siendo, porque termine el comunicado, a usted pido, se sirve a transmitir mi solicitud al Pleno del Congreso. Esto se lo da al presidente del Congreso, que ya saben, el señor Soto. Otro sí digo, que hago presente que a la luz de la Constitución y del reglamento del Congreso, considero que sí, yo, yo considero que sigo siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia. A lo que ha respondido ahorita, esto acá está, estoy con tinta en la mano. Comunicado, dice. Lo que dice el comunicado del Congreso es cierto. La señora Tello ha pedido una nulidad, pero planteada indebidamente, porque lo que es, ¿por qué no votan los miembros de la comisión permanente en el Pleno? Porque son los que acusan. Entonces, el propio acusador no puede ser el juez de la acusación. Es como si el fiscal integrara el tribunal. No es lógico. Entonces, está bien el comunicado del Congreso desestimando el pedido, que no es otra cosa que una nulidad. Bueno, la señora decía inexistencia. ¿Algo que acotar, doctor? Sí, sí, adicionalmente a lo que ha señalado el doctor Antero, es el hecho de que en la comisión permanente, el congresista Luna es miembro titular. Pero quien votó por su pleno fue su accesitario. Correcto. Entonces, eso significa que estaba habilitado. Pero además, Filip... ¿Accesitario que no votó en el Pleno, además? No, exacto, no votó porque no estaba habilitado. Pero además, el Congreso tiene todo un sistema hoy que bloquea el voto de quienes ejercieron su voto en la comisión permanente. Entonces, en la práctica, es casi imposible, salvo que falle el sistema, para que este error que denuncia la doctora Inés Tello se produzca. Correcto. Entonces, hemos visto la parte formal. Yo sé que para ustedes, como para mí, esto es un dolor de muela con el perdón de los abogados, por algo los abogados no van al cielo. O sea, para alguna, Dios sabe lo que hace. Pero a ver, les pregunto por su opinión. ¿La señora está bien inhabilitada, según su visión, por el tema de la edad? Porque esta ha sido la madre del cordero, la edad de la señora. Sin ninguna duda. La Constitución es clarísima en la modificación en que se sustituye al Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. 75 años máximo para ejercer el cargo. Es clarísimo, indudable. ¿Y lo dice alguien que tiene 80 ahí? 82. No me quites la edad tampoco. Con eso digo. O sea, no es que sea, pues, el doctor Soria, que es, no sé, anti viejito. No es así. Lo dice alguien que es un poquito más que promo. Y presumo que la debe conocer a la señora, que es una muy buena persona, no tengo ninguna duda. Pero ha sido algo tozuda la señora. Ahora, quizás ha hecho mucho espíritu de cuerpo, pero indebido, pues. Pero el espíritu de cuerpo se lo ha pedido. Porque ella es la del problema. Si la señora sigue, no pasa nada. Igual como se sabe perder, hay que saber también ganar y perder las dos cosas. En este caso ha perdido, ya punto. Ya, pero la doctora. Este derecho al pataleo no debería existir. Ya está bien, pero la razón por la cual se está suspendiendo a todos, la primordial, era porque todos habían hecho este falso o tonto espíritu de cuerpo, por ponerlo como sea, por defender la posición de la señora. Entonces, le pregunto, si la señora realmente no terminó de entender lo de su edad, no ha terminado en la historia como una persona terca, inhabilitada por 10 años y de repente después podrían venir hasta temas penales. Bueno, el carácter de tozuda que ha indicado, Philip, persiste con el escrito que ha presentado donde solicita de alguna manera una nulidad. Las razones claras de su inhabilitación están previstas en la Constitución. Es una infracción a la Constitución porque los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia han incumplido con evidencia, ¿cierto? Con informes incluso cruzados con otras instituciones como Servir, lo que prevé concretamente la Constitución que para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia son 75 años. Pero es una razón objetiva. Yo soy de los poquísimos periodistas en el Perú. Yo creo que he leído la Constitución varias veces y tengo en mi oficina cuatro libros de Constitución, el de Ántero, el de Obrea, todo. Pero acá no era un tema de mucho conocimiento, era un tema aritmético y sentido común. Pero en ese tema tampoco entró a tallar el señor Aldo Vázquez, el presidente. Entonces el presidente Aldo Vázquez creo que por eso también ha sido inhabilitado con 67 votos. 67-22-1. Que es la votación mínima requerida. Está bien, pero es el piso mínimo. ¿Está muerto o no está muerto? Sí, claro. Esto es como la mujer, ¿está medio embarazada o está medio embarazada? El señor está muerto. Entonces ellos dos... Hasta con santos óleos. No, pero en este caso ya está, ya fue, ya lo enterraron, ya está incinerado. Ya fue, definitivamente. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tema? Los demás se han salvado, para ponerlo en términos sencillos. Han caído dos. Entonces, ¿quiénes entran en vez de estos dos? Entre el señor Siles, el señor Abraham Santiago Siles, que había hace poquito, este, supuestamente entrado, pero salido. Y, este, la señora Mónica Roxana Rossell. ¿Estamos claros en eso? ¿Eso está bien? Son los dos primeros. Correcto. De los accesitarios. Ya. Entran en el orden en que quedaron en el concurso. Sigue funcionando normal la JNJ, supuestamente pasado mañana o mañana. Sí. Claro, hay cuoron. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tema de esto de acá? Vamos a ver la nota y después vamos a hablar de una demanda de amparo y después vamos a hablar de otro tema que es medio complicado. Porque, ¿qué pasa si el señor Chekly Soria declara nulo el famoso informe de Marita y de Harvey en contra de la fiscal de la Nación, con el cual esta JNJ, la ex JNJ de estos siete, la habían suspendido? De repente tienen que obligar a reponerla a estos de acá. Pero, en fin, vamos a ver la nota. Empezaron a caer algunas de las piezas del dominó que es la Junta Nacional de Justicia. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora Luz Inés Tello de Ñeco en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia y la sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de diez años, conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. El Congreso tuvo un largo e intenso debate en el que no todos parecían muy interesados, sobre todo los de Perú Libre, que mientras los miembros de la Junta se defendían en el hemiciclo, ellos preferían bailar en otra sala aprovechando los eventos parlamentarios por el Día de la Mujer. Para quienes sí se tomaron con la seriedad de vida la sesión del Pleno, fue importante oír a los magistrados que intentaron defenderse, en algunos casos, sin éxito. La primera en ser votada fue Inés Tello, quien se defendió durante más de tres minutos sin éxito alguno, porque al final de la jornada el Congreso alcanzó los 67 votos a favor que se necesitaban para inhabilitarla por diez años. El principal argumento en su contra fue el requisito que indica que la edad máxima para integrar la JNJ es de 75 años, cuando Inés Tello cumplió 78 en septiembre del año pasado. Yo pido a ustedes un voto reflexivo, porque este juicio, señores, este juicio será recordado, porque va a sentar un precedente, como ya lo han dicho, sobre el respeto que tiene este Congreso sobre los derechos humanos de todas las personas, y en particular de las personas mayores de edad. Somos útiles, somos honestos y tenemos derecho a ejercer la función pública. La segunda votación del Congreso fue contra Aldo Vázquez, quien no siguió los pasos de Tello, pues se salvó. Solo se obtuvieron 65 votos a favor de su inhabilitación por diez años, cuando eran 67 los votos necesarios. Al estar referido al criterio adoptado por los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en torno al rango de edad de sus miembros, afecta la independencia y autonomía de los miembros de la Junta, como ha sido dicho, dado que se nos pretende sancionar por la discrepancia de opinión o dé criterio en la resolución de una materia propia del autogobierno de la Junta Nacional de Justicia. Ello vulnera la independencia de este órgano constitucional autónomo. La salvación de los magistrados que inició con la votación contra Aldo Vázquez vino también con una serie de denuncias en redes sociales. Tanto Patricia Juárez como Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular acusaron un extraño interés de asesores del gobierno en obtener votos para salvar a los miembros de la JNJ. ¿Qué hace Sosimo Huercaya, asesor de la PCM y el asesor de la Presidencia de la República, en este momento en el Congreso, cabildeando los votos de la JNJ sin ningún rubor? Esto es una grosera intromisión en las facultades exclusivas del Congreso. En este momento, cuando estamos votando la sanción a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay tres asesores de la PCM y uno de Palacio hablando con congresistas en una sala contigua al hemiciclo para que voten a favor de la JNJ. Señor, ¿usted trae la atención? Eh, no. ¿Y el asesor de la PCM está llevando sus documentos? ¿No es un informe? ¿No es un informe? ¿Y los documentos que están llevando? ¿No es un informe? También se salvaron de la inhabilitación. En ambos casos, muy lejos del número mínimo de votos. La Junta Nacional de Justicia no puede dejar de operar. Eso solo conviene a todos aquellos que son investigados, pues prefieren que sus casos no avancen. Que prescriban por el transcurrir del tiempo y sus investigaciones sigan archivadas. Existe una sola verdad. No he incurrido en una infracción constitucional. En octubre de 2020, cuando la Junta Nacional de Justicia emitió la resolución que ahora se cuestiona, se procedió interpretando jurídicamente los artículos 155 y 156, literal 3 de la Constitución. Al mismo tiempo que terminaban las votaciones, también se presentaban reconsideraciones. Y es que al parecer nadie estaba conforme con los resultados, sea a favor o en contra, y querían que el pleno vote de nuevo. Tras esta nueva votación, hubo un soldado caído más. Aldo Vázquez, que creía haberse salvado, no sobrevivió a la reconsideración y fue inhabilitado por 10 años. Siendo él, hasta el cierre de esta nota, una pieza más del dominó en caer. Lo que escuchamos es que el doctor de la ASA no va a pasar porque va a seguir funcionando. O sea, no nos van a quitar la visa de Estados Unidos, no es que se caen las inversiones. Porque hay... con tal de meter miedo hacen cualquier cosa los señores que argumentan esto. Pero el hecho es que estos señores cayeron y ya es irreversible. Estos no tienen a dónde quejarse. O pueden ir a instancia internacional, a la Corte Interamericana, pueden hacer algo, platello y... Porque pueden intentarlo, pueden intentarlo. Lo que tenga razón es otra cosa, no la tienen. Pero ahorita están fuera. Fuera, clarísimo. Bueno, explíqueme, por favor. A ver, doctor. El Poder Judicial admitió una demanda de amparo de la JNJ. El Poder Judicial informó que se admitió un trámite, una demanda de amparo contra el proceso de inhabilitación en Congreso en su contra, que la presentaron ayer. Interpuesto por Luz Tello, Ñeco, en fin, todos ellos. Esta demanda será vista el 4 de junio próximo. No entiendo. O sea, ¿se podría anular todo esto si es que admiten esa demanda el junio? ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, podría ser. Bueno, primero hay que llamar la atención de la celeridad con la que esta sala actúa. Empecemos por ahí. Porque si revisamos la cantidad de expedientes que seguro esa sala tiene, los expedientes antiguos han pasado, digamos, a una segunda prioridad para poner a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, tal vez a algunos ex, en la prioridad número uno. ¿Es posible que si el amparo resulta favorable a ellos se pueda anular todo lo actual en el Congreso? Sí, es posible. ¿Se les puede restituir? Es posible. Es posible. Como dice el doctor Ante los Flores Arados, que tengan razón, eso es otro tema. Pero de ser posible... No está bien, pero yo estoy hablando del mundo de las posibilidades porque... Y me van a disculpar, ustedes la chapan a la primera. Pero los que no son abogados, o no están metidos en este... Toda la tarde me he tenido que pasar en mi oficina sentado mirando, ya estaba pero arrebatadísimo, me he tomado todos los cafés, ya no sabía qué hacer. Ese es un grado extremo de masoquismo. Pero ¿qué cosas le tengo que hacer en mi chapa? He sido aburridísimo. O sea, por culpa de ustedes. Bueno... Yo quería ver el Paolo con Juan Caño, yo quería... Pero ¿qué cosas quieres? O sea... Hubiera sido más ilustrativo. Es que es un parto. Puede revertirse todo esto. Mira, no tendría ninguna lógica. ¿Por qué? Porque la acción de amparo es para impedir lo que ya sucedió. Ya pasó. Ya pasó. Hay sustracción de materia. Ya. Bueno, ahí... Diciendo un poco, doctor, con mucho respeto. La medida cautelar hubiera servido para impedir lo de hoy día. Ya. Pero la cautelar no ha sido objeto de pronunciamiento de la sala. Ya. O sea, recuerda el precedente más reciente del Tribunal Constitucional. Ahora, incluyeron o incorporaron recientemente al doctor Marco Falconi. Ya. ¿Cierto? Sí. Eventualmente movieron a uno que estaba en funciones para integrar al doctor Marco Falconi. Que era precisamente el que va a entrar ahora el señor... Abraham Files. Exacto. O sea, ¿es posible restituirlos en el cargo? Sí. No creo que llegue el tiempo para hacerlo. Porque una demanda de amparo toma su tiempo. Recuerda que la audiencia es para junio. Ya. ¿Estamos? Sí. Entonces, ahí la sala puede tomarse su tiempo y todo. Pero vámonos a una de las cosas más escandalosas que ha pasado. Porque los señores de la Junta Nacional de Justicia el día de hoy han recurrido a todo argumento formal. Esto lo aplazaron, lo alargaron. Fue el señor 1, el señor 2, el abogado 3, el abogado 4, el 5. Cada uno de ellos ha hablado. Ha tenido todo un debido proceso. Ellos no pueden argumentar ahora que fueron ellos inhabilitados express. Es más, solamente dos de los siete. Caminando por las calles, no es la calle Alcalá, don Marcial y Vilela, por la gracia de Dios, se encuentra hoy contra el responsable de toda una desgracia para muchas personas, que es un señor que se llama Jaime Villanueva. Porque por los dichos de Villanueva, ya medio Perú está metido en problemas. Y los que todavía no están en problemas ya dicen, ya cállate la boca, porque cada vez que habla este señor, meten un problema a todo el mundo. Pero ¿quién es la que ha tenido el problema mayor? Una señora que se llama Patricia Benavides, que se ha suspendido en seis días por esta junta tan formal y tan circunspecta. La respondieron en seis días, con unas pruebas que son realmente ridículas para cualquier estudiante del primer ciclo de derecho penal. Porque tú no puedes probar por capturas de pantalla una conversación que no sabes entre quiénes son. Porque Villanueva dice, yo reconozco los chats, pero no se sabe con quién conversa Villanueva. El tal agente Roberto, ni siquiera la señora, el otro día la hemos visto a la señora Delia Espinosa, que estaba supuestamente defendiendo su posición para cuando Chequil Soria preguntaba por el tema de esta investigación, de la señora Marita Barreto y Javier Colchao, precisamente eso es lo que hace que caiga. Nos cruzamos hoy con Villanueva, con la esperanza, vana de que hable algo y esto pasó. ¿Quién determinará si es verdad o no es el Ministerio Público? Por eso justamente, queremos saber qué implicancias hay, sobre todo en el Congreso. Queremos saber en el Congreso. Se está dando una guerra en la Fiscalía, gracias a Tarola. Ya el señor Tarola dará las declaraciones que correspondan. Le manda saludos a él. Bueno, él sabrá quién le manda saludos y los responde. Señor Villanueva, para finalizar. Le manda con el niño. Ante Fiscalía, Ante la Fiscalía, Ante la Fiscalía Espinosa, Ante Barreto, se está hablando mucho. El señor está dando sus declaraciones. No podemos calificar. Bueno, lo ves como cantante, es un artista, es una persona sometida a una investigación y está dando una versión de los hechos que es materia de corroboración por parte del Ministerio Público. Lo que muchos se preguntan. A ver, sin abundar mucho ya, el señor todo lo que ha testificado tiene que ser cierto. Porque tiene que ser cierto solamente a lo que él se acoge a la corroboración eficaz. No, tiene que ser cierto todo lo que dice. Porque él no puede mentir en una cosa, decir, no, esto acá fue mentira, esto acá... Él no puede ir a escoger lo que dice. Lo que ha puesto en una carpeta fiscal tiene que ser cierto o yo me equivoco. O le pueden ampallar una mentirita, pasado mañana otro, porque le ha hundido la vida a un montón de gente o yo me equivoco. En principio sí, pero hay cosas que en algunos casos no podrán corroborarse. Pero él se tiene que ratificar en todo lo dicho, ¿cierto? De su parte. Y en una investigación prolija hay que lógicamente corroborar lo que te digan. Te pueden decir cualquier cosa. Este señor, que da la imagen patética, el filósofo, todas las cosas que él decía se llaman claramente en el Perú tráfico de influencias. No es su función de asesor el negociar trámites, prebendas, favores. Entonces, todo lo que ha estado diciendo este señor lo compromete en temas delictivos, ¿correcto? Pero en el caso particular de la fiscal de la Nación, tenía que haber sido investigada elementalmente por un fiscal supremo, punto uno. No por Marita Barreto. Por un igual, no un inferior. Pero además, por dos capturas de pantalla. Capturas de pantalla. No tienen el pinche teléfono de él. Y este señor, con su cara, yo no fui, ha dicho, doctor, que rompió el celular con su mano. O sea, se ha burlado de la tecnología más importante de los últimos 100 años, que es la del señor Jobs, ¿no? El tipo rompe, agarra el chip, lo pierdo. O sea, oye, mano de piedra, Durán es niño de pecho junto a él. Pero, ¿cuál es el punto? Si el señor Soria, que yo creo que ha esperado para dar su dictamen, viendo qué va a pasar con la JNJ, anula, es decir, le concede la tutela de derechos a la señora Patricia Liz Benavides, es decir, va a ser anulada esa investigación, ¿cómo queda la suspensión de la cual ella fue, por decir, víctima de parte de esta casi JNJ? Porque la suspendieron hasta conocer eso nomás. Ellos la tendrían que reponer. Sheckley podría ordenarles a ellos que la repongan. Y digo ellos estos cinco más otros dos. Eso podría pasar. Con una tutela de derechos, no. Porque la tutela de derechos sirve para garantizar el debido proceso de una investigación penal. Correcto. Quien podría reponer a Patricia Benavides, frente a la decisión definitiva de la Junta Nacional de Justicia, que considero ilegal, inconstitucional, arbitraria, es un juez constitucional. No la propia JNJ, porque la JNJ todavía no recibe la reconsideración. Ah, salvo... Podría serlo. Exacto. Si está pendiente la reconsideración, podría ser en esa instancia. Sí, porque tendría un elemento más, que sería la resolución del juez Sheckley, si es que sale. Tu segundo nombre debe ser Prudencio, ¿no? Porque tú eres una persona muy prudente. Es lo que el sentido común dice que tendrían que hacer, después de reflexionar, del susto que han pasado esos cinco, más estos dos, para evitar mayores traspíes y mayores papelones, ellos deberían reconsiderar y reponer a la señora. ¿O tú crees que tendrían que esperar lo que diga un juez constitucional? Porque eso daría, pues, tres semanas más. Podrían hacerlo de una vez. Con la reconsideración. Eso sí, yo no tenía claro que la reconsideración estaba pendiente. Pero si está pendiente la reconsideración, obviamente, la Junta Nacional de Justicia, la nueva composición, podría... Que no es tan nueva, son cinco antiguos y dos. Ya no está el presidente. Tres. Tres nuevos. Claro. Incluso a Marco Falcón. ¿Quién va a ser el presidente ahora que salió el más antiguo? ¿Quién sería el presidente de la JNJ? El que existe. Exacto. En este momento es... El que lo ha sacado, pues, al presidente. No, no, lo han sacado al vicepresidente. Tom Berri es el que preside ahora la Junta Nacional de Justicia. Tom Berri. Y sigue vigente su cargo. Correcto. Vamos a ver esta nota. Es lamentable, yo lamento realmente esta votación por parte del Congreso. No ha atendido el clamor ciudadano. Y bueno, los talleres pueden estar felices, han pasado esta prueba. Pero el núcleo duro de la Junta ha logrado mantenerse en sus puestos. Luego de la aparente derrota del Congreso respecto a la votación para inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una pregunta cae de madura. ¿Qué pasará con el caso de Patricia Benavides, que se encuentra a la espera de la decisión del juez Juan Carlos Checli en relación a la tutela de derechos presentada por la defensa de la suspendida fiscal de la Nación? Ante esa hipótesis, la Junta tendría, ante el pedido de Patricia Benavides y su defensa, tendría el camino expedito para regresar a ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Porque, repito, la investigación penal que ha dado origen a su suspensión quedaría desvanecida, quedaría sin fundamento. En cualquier momento el juez Checli dará a conocer su decisión sobre la tutela de derechos y de ser favorable. La Junta Nacional de Justicia será el organismo encargado de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que este organismo decida, por alguna argucia legal, no reponer a Benavides en el cargo. Ante este posible escenario, ¿qué es lo que podría suceder con la suspendida fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es lo que podría suceder con la Nación y la Junta Nacional de Justicia? Que dice que no hay proceso de investigación, no habría ninguna razón para no responder a Patricia Benavides. Pero más allá de lo que podría ser o no la Junta Nacional de Justicia, todo parece indicar que el juez Checli emitirá su fallo a favor de la tutela de derechos. Pues la defensa de Benavides fue sólida y los argumentos de la fiscal Delia Espinosa por parte de la Fiscalía fueron, por decirlo menos, muy pobres. Pues, claro, hemos empezado desde cero porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de FICOP son de ellos, no son nuestros. Son lo que ellos en buena cuenta deben respaldar o deben acreditar, pero a nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal y desde el primer día, desde el día uno, empezar con diligencias, porque para nosotros eran simplemente información incipiente y eso lo acreditamos con nuestra carpeta. De ser repuesta en su cargo Patricia Benavides, muchas cosas podrían cambiar. Ahora solo es cuestión de tiempo para conocer la decisión final del juez y también para conocer el accionar de la cuestionada Junta Nacional de Justicia. Bueno, vamos a ver si el sentido común impera. Lo que me queda claro es que en el Perú hoy, con el perdón de los jurisconsultos, no hay Estado de Derecho. Hay un Estado de confusión, un Estado de anomia, porque no hay institución prácticamente que sea respetada en base a la ley. Vamos a hacer una pausa para hablar también de temas que tienen que relación con este lawfare, con el tema de la judicialización de la política, el derecho penal y el constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que tener Irudit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Irudit es tu aliado contra golpes de hematomas acondíficamente, hasta en la capa más profunda y recóndita de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Irudit, tenlo a la mano. Pausa, regresamos a hablar de Vizcarra y luego de la Viera. Vizcarra. Vizcarra. Crónicas de Intacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las 11. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Minutos antes de las 9. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las 10. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes. Tus noches son de opinión. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax. Comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de impacto. Estreno. Lunes 18. Minutos después de las once. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho. Los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes. Tus noches son de opinión. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme. Y listo. Política. ¿Y el sonidito? No, el sonidito. ¿Qué te dije antes? ¿Sabes? ¿Ya ves? Erasmo un emagüeno, hermano. Emagüe es el único capitalista que cree en la tele a la hora. A ver el sonidito. Gracias. Usted se ríe, doctor. La gente cree que yo soy un tipo malhumorado. Que soy quejumbre, que soy cascarrabia. No soy así. Lo que pasa es que yo tengo un mínimo nivel de exigencia. Mi viejo, cuando era chiquillo, me decía, ¡Quickly! ¡Nada más! ¿Y sonidito? Les tengo una gran noticia. ¿Sabían que ya empezó el cierre a puertas de NM Viajes? Solo del 7 al 10 de marzo encontrarás paquetes de dos noches al Cusco, desde 79 dólares, paquetes todo incluido, a Punta Cana por cuatro noches de 659 dólares, o con todos los medios de pago hasta en 12 cuotas sin intereses. Este viaje que tanto merece te espera. Entérate de eso sin muchos destinos más yendo a tiendas NM Viajes, entrando a nmnviajes.com o llamando a la opción 610-9200. Apunto porque la señora de Antero está llamando en este momento. Antero, espérate un momentito. Tiene que invitar a las hijas, a los nietos, a todo el mundo. Y la esposa de Antero no ve televisión con un lapicero en la mano. Señora, apunte, por favor. Antero tiene un huevo de plata, así que no le vamos a ver la aguja. Nada de cuotas, cacacacá. 6, 10, 9200, opción 2. ¿Estamos de acuerdo, Antero, o no? De acuerdo. Hijos, nietos, hijos políticos. ¿Quién no va a querer decir hijo político de Antero Flores Arau, por favor? Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, liderando el camino en asepsia y bioseguridad con una presencia imbatible. Escuchen esto, esto no es un floro. 100 de cada 100 hospitales del Perú usan Rocker. El 100% de los hospitales peruanos tienen un producto Rocker. Los profesionales de salud confían en los productos Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable. La empresa, y este es un gran mérito, es 100% peruana. Se destaca por su afán innovador y su compromiso inquebrantable con la excelencia, respaldados por cuatro certificaciones ISO y con la certificación de buenas prácticas médicas. En cada envase de Rocker encontrarás innovación y en cada gota salud. Únete a la revolución de bioseguridad con Rocker y descubre por qué son la elección número uno en el cuidado de la salud. Las enfermeras del Perú confían en el Rocker, mi mamá también. Así que, a ver André. Voy a poner un video y le voy a pedir a ambos su opinión, porque ya mi opinión la gente creo que es la sala de memoria. Escuchemos a la gana. Y participaremos en las elecciones del 2026 donde habrá diputados y senadores y con todos ustedes pondremos gente buena en la Cámara de Diputados, en la gente de senadores, para que no haya gente como la que ustedes ahora ven en el Congreso que solamente se benefician ellos propios. ¿Qué tiene yo que ver en los problemas que tiene Alberto Párola? No tiene ningún sentido. Por eso lo voy a denunciar, Alberto Párola, para que demuestre lo que dice. Que lo que ha hecho es una difamación agravada y que no se deja que cualquiera pueda hablar sandeces sin asumir sus consecuencias. ¿Puede ser candidato presidencial o al Congreso el señor Vizcarra? Si está inhabilitado, y creo que tiene más de una inhabilitación. Inhabilitaciones a 10 años. Y ha pasado muy poco tiempo desde que fueron impuestas. Un par de años como máximo. Entonces le quedan 8 años que está fuera de la actividad para cualquier cargo público. Él puede, a ver, doctor, usted acaba de decir algo, entonces yo en virtud de lo que acaba de decir, porque la gente puede estar confundida. Él puede presentar algún tipo de acción cautelar, acción constitucional o inclusive ante el Jurado Nacional de Elecciones para que le permita ingerir su candidatura mientras que él sí le va alegando o discutiendo si puede ser o no candidato. Siempre se puede ante un juez constitucional. Por ejemplo, sus inhabilitaciones entiendo que están en el Poder Judicial ante un juez constitucional. Están tomando su tiempo, no se les está tomando la prioridad como a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, pero entiendo que está allí. Dudo mucho que le den la razón a él frente a estas inhabilitaciones. No creo que le vayan a reponer. Sí, no creo que le vayan a reponer en el ejercicio de sus derechos ciudadanos frente a las razones abundantes que el Congreso de la República ha comprobado en estos tres procesos de inhabilitación para que él pueda ejercer cargo alguno. Él ni siquiera puede presentar una candidatura ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones no podría habilitarlo para postular a la presidencia o a ningún cargo público. Ni siquiera podría él trabajar para el Estado bajo el régimen 728, ni siquiera con una orden de servicios. No puede pisar ningún estamento del Estado bajo esa inhabilitación por 10 años. Se perdería básicamente, entiendo que él quiere ser presidente de la República, dos o tres elecciones presidenciales. Ahora, acuérdense que en la última el candidato a la presidencia era Salaverri y él era cabecelista y él quería ser congresista. Bueno, fue el más votado del Congreso de la República. La razón es que... Ahora, pero no te olvides de que la inhabilitación no solamente es para ser parlamentario o para ser ministro, para ser presidente, es inclusive para barrer el piso de una cuna maternal del Estado. Claro, pues. Nada. Inhabilitación para todo cargo público. Así es. Para todo lo que les ha pasado el día de hoy. Pero, ¿por qué invitamos a Antero acá? Porque con Antero siempre decíamos, ha venido el premier de todos, el premier que todo el mundo quiere, porque todo el mundo quería ser en diversos momentos de la historia reciente, que el Perú tenía crisis, quería de la gente, la calle, la gente decía, sí, Antero Flores Arauz. Es un prestigio de toda una vida. Antero ha tenido casi todos los cargos públicos que ha sido así por haber. Nunca he escuchado ni una sola vez de alguien que le impute que sea ladrón. Pero ni una vez. Y ha tenido todos los cargos, ¿no? No sé si ha sido portapliego de un ministerio, pero nunca nadie se te comió. Pero fíjate cómo es la vida. Vizcarra y sus aldáteres te querían meter preso a ti por asesino, porque supuestamente tú habías mandado matar a Inti y a Brian. Y eso te ha costado, creo, las canas de toda una vida a los ochenta y tantos años. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vizcarra tiene pruebas documentadas con colaboraciones eficaces de haber sido coimero durante su estancia en el gobierno regional, ¿no es cierto? Porque ahí le han tirado dedo los de Obraínza que le daban coima por los hospitales. Los de Obraínza le han dado su saldo de la coima, testificación además de esa coima y de la coima del saldo de un señor Hernández. Pero además nos hemos enterado hace tres semanas o dos semanas en monedas que siendo presidente también ha coimeado y le han tirado dedo. Entonces la pregunta que subía ese profesor Ántero Flores Arau, ¿cómo es posible que este tipo siga libre con tal cantidad de pruebas y cargos de tanto tiempo? Tal y sinvergüenza que quiere ser candidato, ¿por qué no está preso? Por un sistema judicial que muchos quieren reformar, pero quieren hacer reformas parciales, que hay que reorganizar el Ministerio Público, que hay que hacer no sé qué cosa con la Junta Nacional de Justicia. No, todo el sistema está haciendo agua, porque no es posible, que juicios te demoren lo que demoran. No solamente es los 17 años que demoró lo de Chavín de Huantar o los 40 que ya va a tenerlo del frontón. Mira nomás lo de César Álvarez, que ha sido en primera instancia hace dos días, después de 10 años. Esto no puede ser justicia. Necesitamos una reforma integral. Y se hizo inclusive hace como 20 años el Seriajus y no quedó en nada. Un magnífico informe hecho por Hugo Sivina y compañía. Ahí quedó. Pero para que la gente lo entienda, lo que hemos estado hablando hoy día de la JNJ, estos siete señores o señoras son los encargados de poner jueces y fiscales que ulteriormente tendrían que sancionar a tipos como este señor. ¿O no? Pero lógico. Pero también lo que pasa es que muchas cosas tendrían que ser denunciadas del Poder Judicial, pero hay rabo de paja, porque las demoras son terroríficas. Por eso es que no pueden haber, para mi juicio, reformas parciales. Tiene que haber una reforma integral de todo este sistema. Sin alusiones al señor que le decían a todos gran parte de su carrera política. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque ahorita no hay una sola institución en el Perú que sea respetable. Estoy hablando de las constitucionales, las que están en la Constitución. Pero hay que ponerlo, pues, porque no podemos seguir con esto. Vamos a ir a una pausa para hablar de la gota que ya está a punto de arrasar el vaso, que es el caso de la Villarán. Nos hemos enterado de algo hoy día que es alucinante. La señora, además de que dice que tiene lupus y COVID, toma sol, está libre, y miren todo el chongazo que hay con los peajes, con el perdón del francés señor. Vamos a ir a la pausa para contarles una raya más a la seve. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de Pebeo Radio 91.9 FM, la radio con fe, o de Willax Televisión Audifon. Tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición. Saludos a la señora de Antero, que ya está llamando por teléfono para que Antero invite a todos los nietos. ¿Y quiénes se oponen a esto? ¿Quién cree? Las envidiosas de las amigas de tu esposa. ¿Son envidiosas o no? No. Me contraen, un día me las crucé, estaba ahí la esposa de Antero, estaban unas amigas. Antero, no es como tú dices, es un matalas callando. Y dice, viejas envidiosas. ¿Y quiénes eran? La tumialán, la teñañeco, vamos a la pausa. ¡Gracias! Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por las familias peruanas por más de quince años. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión, tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de Impacto. Estreno. Lunes dieciocho. Minutos después de las once. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. A mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las ocho. Los invitados que todos quieren tener. Milagros ley la entrevista. Minutos antes de las nueve. Lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Beto a saber. Minutos después de las diez. Irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis. La corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la una y cincuenta, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo. Elegida por las familias peruanas por más de quince años. Amor y fuego. A las cuatro y diez, juegos, concursos y muchos premios. En el programa más regalón de la televisión, tu mejor compra. A las cinco y diez, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado. Willax lo tiene todo. Crónicas de impacto. Estreno lunes 18, minutos después de las 11. Solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. A mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos. Distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8. Los invitados que todos quieren tener. Milagros Leida entrevista. Con Tunland G9. Sordera. Experimenta la libertad de una buena audición. Audifon. Conquista tu camino con las nuevas Tunland de Fotón equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas, para el trabajo, el disfrute o la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino que nada te detenga con las nuevas Tunland G de Fotón. Cotiza la tuya en Inca Power desde 17.290 dólares. Descubre todos los modelos en la www.tunland.pe Tunland explora lo inexplorado. A ver. La Fiscalía informó que el equipo especial de fiscales en delitos de corrupción cumplió con presentar el requerimiento mixto ante el Poder Judicial en contra de Susana de Villarán por el delito de asociación ilícita para delinquir es decir, banda, actúa en banda, lavado de activos y otros en agravio del Estado. Esto habría ocurrido el pasado 25 de agosto. Es decir, se agrava lo que la gente o nosotros pensamos que no era tan grave cuando decíamos que no la habían acusado por asociación criminal. Cosa que era un sinsentido porque obviamente un contrato de la naturaleza de los contratos de Vías Nuevas de Lima o LAMSAC no la firman dos personas. Hay un montón de vistos buenos. Pero la señora está libre sobre texto de una edad y sobre texto de una enfermedad que esté en estado realmente de discusión. ¿Tú pensaste que se iba a corromper a la edad que tenía la señora? ¿O es una señora mayor? Para mí es francamente inentendible sobre todo con la formación que tuvo en su hogar y con la formación que tuvo desde el colegio. Este es sagrado corazón. Pero además sus padres gente bien. O sea, ¿en qué momento por la ideología y por el odio antifujimorista y por su comunismo se le ocurrió pedir? Yo procuré a decirle al doctor Ortiz ¡Dame plata! Ella fue a pedir la coima. Procuramos y administramos la coima con lo cual paga la revocatoria y se volvió a lanzar la campaña. ¿Alguien se puede volver ladrón a los sesenta y tantos? Setenta casi ya tenía la señora. Ahora tengamos presente que el dinero que pide es para la campaña. No se lo ha llevado ella. No lo ha utilizado ella en su propia cosa. El hijo dice que el hijo tiene pues un restaurante afuera. O sea, yo siempre tuve diferencias ideológicas con la señora. Pero yo nunca me puse a pensar que ella va a terminar robando una mitad de escándalos. aceptándolo. Ya no hay discusión. Nadie. Nadie lo pensó. Y doctor, tarde o temprano la juzgarán y la va a condenar por este concurso de delitos. Se muere en la cárcel. Sí, claro. Susana Verán va a morir en la cárcel. Por mucho que le alarguen y que es una sinvergüecería al máximo que me vengan a mí con que vea un asentamiento humano que no es asentamiento humano que tire solcito y piscina sobre texto que el lupus yo siempre les he dicho a una persona cercanísima de familia tiene lupus y puede vivir perfectamente. Ella misma ha dicho que tiene lupus desde los 23 años. Ustedes has vivido toda una vida con lupus. Ha hecho campañas, ha subido, ha bajado cerros, ha hecho todo. Pero la impunidad. Y ahora estamos en todo este tema de vías nuevas de Lima y de la AMSAG por ella. Tú preguntas por qué no está presa Susana igual que Martín Vizcarra. Creo que es lo correcto en un estado constitucional. La regla debería ser la libertad y no la prisión mientras pasas el proceso. La pregunta es por qué a Keiko Fujimori se le encarceló por qué en su momento Alan García se le intentó probar su libertad. Creo que eso es un serio problema en el país. La ley no se aplica igual para todos. Correcto. Y el tema entiendo que también tu pregunta o tu cuestionamiento va de por qué no está presa si hay tantas pruebas Susana y Martín Vizcarra. Bueno, eso es parte de un problema estructural en el sistema de justicia. Entre otros estados de inconstitucionalidad que vivimos diariamente, Filip, es la violación del plazo razonable. Doctor Antro hacía mención a los 40 años de proceso penal en el caso del frontón. Bueno, yo estoy siguiendo un tema penal y voy por el cuarto juez que me cambian al hilo. Pero en fin, no me quiero ir de mal humor, me quiero ir con una sonrisa y la sonrisa es la siguiente Antro. Hay un comunicado a colación de lo de Roberto Chale que le ha hecho reír a Antro a todos sus amigos, a tu viejo, a tu tío y a tus primos, tienes 42 años, tú no has visto jugar a Chale. No, no sabes cómo fue a Chale, como los dioses. Espectacular. Bueno, nosotros iniciamos una cruzada que ha sido, creo, bien recibida por la opinión. Le manda saludos a la señora, a todos ustedes que han ayudado a Chale, sus hijas, y la U ha reaccionado y creo que ha reaccionado para bien, ha publicado un artic, un comunicado en donde dice que ellos ya habían llegado a un arreglo con Chale, yo no voy a decir las cantidades, pero un buen romance es como que la U no le debe dinero. Pero, ¿qué ha hecho la U como institución que es un primer avance? Está invocando para hacer una colecta a favor de Roberto Chale, ¿no es cierto? Una colecta entre los hinchas, ¿correcto? Y en buena hora que la U lo haga. Pero al margen de ello, lo que tiene que hacer mi buen amigo Jan Ferrari, que tiene una situación económica lo suficientemente buena como para que él mismo se haya ido a ver el corazón siempre un hombre joven. Jan Ferrari se puede hacer cargo de su mamá, ¿no es cierto? Entonces, tiene que reflexionar universitario de deportes y dar dinero de lo que le sobra ahora a la U. Pero por último, acá está la cuenta de Roberto Chale, está en el Scotiabank, hay un plin que es el 988-925-944, al margen de la colecta que hagan los hinchas, de la colecta que hagan los arremiados. La institución como la U tiene que volver a meterse la mano al bolsillo, independientemente de cualquier arreglo que establecí en la anterior y que Chale viva lo que le queda de vida, que eso solamente lo dice Dios en las condiciones más dignas posibles. El Vaticano, si tuviera enfermo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no solamente le paga a las enfermeras sino a las etcéteras. Hay que tener nivel, hay que tener clase, todos vamos a ser viejos y no todos tienen el dinero que puede tener alguien como Ánder o con la lucidez que tiene Ánder o cualquiera la puede pasar mal. Hay muchos amigos tuyos que de repente no tienen. Me vas a decir. Y para eso están los nietos, para eso están los hijos y Chale es un prócer del pueblo peruano. Termino con una buena noticia en buena hora. Doctor, ha sido usted muy amable. Gracias, Fili. Ya sabe, su papá no había besado a su mamá y antes había tres hijos. Mejor dicho, hijas. Hijas, hijas. De tus hijos nunca hablaba acá en Tero, por cierto. Solo tengo hijas. Pero mis hijos políticos es como si lo fueran. Ay, acá. Pero lo de Chale, si me permite regresar, hay una obligación de la U a la que perteneces tú y yo. No sé si el doctor. Mi familia también. También. Batter se escribe con un. Así es. Mi abuelo era, mi papá era Francis William Batter Urteaga, todo con un. Mi abuelo era Francis William Batter Puxio, todo con un. Y dale un. Chau. ¡Grabajigando! Pac-Grabajigando. ¡Grabajigando! ¡Grabajigando! Gracias.